De eso, bueno, abordaremos en otro momento. Nosotros vamos de inmediato a dar el pase a la sesión ordinaria y por el momento nos despedimos. Exactamente. Inmediatamente aceleraron, violando la Constitución y las leyes, como lo expresó la Comisión Especial, a la designación de los llamados magistrados expresos. Forzaron la solicitud de jubilación de 13 magistrados, para que no le correspondiera a esta Asamblea llenar esas vacantes, sino a ellos en el mes de diciembre, a la carrera, violando los trámites, violando la ley y violando la Constitución. Por cierto, que la violación de esos trámites esenciales para la designación de esos magistrados no les importa mucho a la Sala Constitucional que alegó problemas de trámites, de procedimientos, para dejar sin efecto la decisión soberana de esta Asamblea Nacional de negar el decreto de emergencia económica, no porque no creamos que hay, como efectivamente existe, y muy grave, una crisis económica en Venezuela, sino porque el Presidente Maduro no solicitó un cheque en blanco para seguir aplicando las políticas que son las causas del fracaso del modelo económico de este Gobierno. Sin embargo, la Sala Constitucional, asumiendo el papel de control político que le asigna el artículo 339 de la Constitución a este Poder Legislativo, asumió las facultades del Poder Legislativo y declaró aprobado el decreto violando la Constitución. Luego de ese paso, el 30 de diciembre del 2015, en un cuarto oscuro, entre gallos y medianoche, aprobaron una decisión para desconocer las dos terceras partes que el pueblo de Venezuela le dio a la Unidad Democrática en esta Asamblea y desincorporar, ordenar la desincorporación de cuatro diputados electos. A partir de allí, debemos decir que ya nos pusimos alerta frente al desarrollo de esa estrategia. Porque cuando la Sala Constitucional, sabiendo que no tenía facultades constitucionales para dejar sin efecto la decisión de la Asamblea Nacional en cuanto a la emergencia económica y sabiendo que el artículo 33 de la Ley Orgánica del Estado de Sección le prohibía inmiscuirse en el tema de la aprobación y ese artículo no hacía otra cosa que copiar la disposición del 339 de la Constitución, bueno, decidió entonces esa sala desaplicar el artículo que le impedía intervenir, intervino y ejerció una facultad que le corresponde a este Poder Legislativo y aprobar o no un decreto de sección. Luego de todo esto, cuando estamos a punto de conocer el informe de la Comisión Especial para investigar el procedimiento a través del cual se designaron los magistrados de SPREX designados en el mes de diciembre, resulta que unas horas antes la Sala Constitucional saca una sentencia que tiene una serie de elementos que son el motivo de este debate. En primer lugar, es importante señalar que la Sala no se limitó a interpretar solamente lo que se le solicitó que interpretara. Fue más allá, interpretó cosas que no se le solicitaron, legisló y enmendó la Constitución para tratar de limitar, de hacerle un vacío de sus facultades a esta Asamblea Nacional. Y en ese sentido, por ejemplo, dice que no tenemos capacidad para revisar nuestros sacos. Desconociendo que el artículo 90 de nuestro reglamento, que tiene rango constitucional y que no fue aprobado por nosotros, tiene un artículo del 90 que se refiere a las decisiones revocatorias y que autoriza a la Asamblea Nacional para revocar sus propios sacos. Según ese criterio de la Sala Constitucional, si aquí se designa un magistrado que luego resulta que es extranjero y comprobamos que es extranjero, no podemos revisar esa designación. Debemos dejar a ese extranjero en la Sala Constitucional. Si aquí se determina que es un delincuente y se comprueba, tenemos que dejarlo en la Sala Constitucional. Si aquí se determina que ese magistrado utilizó títulos falsificados, esta Asamblea Nacional que los puede nombrar, no puede revisar esas designaciones para lo cual está autorizado por el artículo 90 del Reglamento Interior de Debate que ya he citado. en relación a la facultad que tiene o no la Asamblea para pronunciarse en relación a sentencias de la Sala Constitucional o del TCJ que traten de limitar el ejercicio de sus facultades, quiero decirles que aquí hay precedentes en ese sentido. como lo señaló elocuentemente la amiga diputada del Estado Tachira Sonia Medina conta en la Gaceta Oficial número 38.651 del 3 de marzo una decisión de esta Asamblea Nacional presidida en ese entonces por la diputada Silvia Flores rechazando categóricamente dice el texto de la Gaceta Oficial una sentencia del TCJ por considerar que se inmiscuía en atribuciones de la Asamblea Nacional y con la venia de la presidencia voy a leer la intervención o parte de la intervención de la entonces diputada Iris Varela en ese debate donde la propuesta de rechazar la sentencia del TCJ fue aprobada por unanimidad. dijo la diputada Iris Valera señora Presidente con su venia voy a leer parte de esa intervención señora Presidente colega diputado lo que hemos escuchado es algo insólito la usurpación de funciones es un delito penal que está tipificado en el artículo 212 del código penal venezolano pero lo que esta decisión significa donde se usurpan funciones propias del poder legislativo ya que por medio de una sentencia anterior al Supremo de justicia está legislando decía la diputada Valera para fundamentar su posición y más adelante dice y además dije que se habla se había abierto una caja de Pandora porque esa sentencia donde hay de todo aquí también se modifica leyes orgánicas se modifican procedimientos se dio el artículo 187 del texto constitucional que consagra la facultad de legislar exclusivamente para el poder legislativo nacional para la asamblea nacional y que establece que es la asamblea nacional la que legisla sobre el funcionamiento de las ramas del poder público afirmaba acertadamente la diputada Valera y agrega por eso debe exhortarse también al poder moral para que investigue a fondo y se establezcan las responsabilidades a que haya lugar porque estamos hablando de algo muy grave y con esos argumentos en esa sesión del 22 de marzo del 2007 fue aprobado por unanimidad de esta asamblea nacional rechazar esa sentencia del TCJ que a juicio de esa asamblea violaba sus atribuciones constitucionales y se inmiscuía en atribuciones de la asamblea nacional también esa sentencia dice por ejemplo que es el TCJ el que tiene la facultad dice exclusiva y excluyente de tener la iniciativa legislativa en materia del poder judicial interpretando de la manera más primaria el contenido del artículo 204 de la constitución nacional que le da al poder ejecutivo al poder legislativo y al poder popular amplias facultades para tener iniciativa legislativa en cualquier materia y que limita a los poderes públicos a solamente tener iniciativa legislativa en la materia que le corresponde pero esa es una limitación no es un derecho exclusivo y excluyente que no lo saca la sala constitucional de ninguna disposición de la constitución vigente y además y además parece que no revisaron que la ley orgánica del tribunal supremo de justicia fue aprobada por iniciativa de la asamblea nacional y aquí tengo constancia de que en el punto sexto de la sesión ordinaria del 14 de enero del 2003 se recibió la comunicación de los ciudadanos diputados Omar Mesa Ramírez Silvia Flores Luis Velázquez Alvaray Guillermo Guevara Ángel Rodríguez Mareli Pérez Julio Jiménez José Ernesto Rodríguez César López Luis Franceschi Tania Damelo Guillermo Palacio etcétera mediante la cual remiten el proyecto de ley orgánica del tribunal supremo de justicia acompañado de su correspondiente exposición de motivo este proyecto se convirtió en la ley orgánica del tribunal supremo de justicia en 2004 con iniciativa del juez legislativo que ahora está sentencia de la sala constitucional dice que es una facultad exclusiva y excluyente según ello de la propia sala constitucional para hacerse bueno inamovible en el ejercicio de esos cargos ahora bien ¿cuáles son los objetivos de todos estos pasos que he señalado? de que la sala constitucional esté pendiente de que la llamen de alguna parte del poder ejecutivo o legislativo para sacar una sentencia como si estuviera imprimiendo salchichas o algo así para complacer los propósitos políticos de quienes quieren negar al pueblo venezolano el derecho a tener un poder legislativo en pleno ejercicio de sus atribuciones constitucionales evidentemente que es desconocer la voluntad popular que eligió las dos terceras partes de los diputados de esta asamblea para que cumplamos y vamos a cumplir con el compromiso de cambio que tenemos con el pueblo de Venezuela en segundo lugar en segundo lugar es evidente que toda esta estrategia para controlar el poder judicial tiene un objetivo macabro y es garantizar la impunidad de quienes están en curso en caso de corrupción no hay ninguna duda de que la causa principal de la crisis venezolana después de que este país ha recibido la fortuna que ha recibido es la corrupción y ahora como el pueblo decidió cambiar y eligió las dos terceras partes de esta asamblea para que controlemos para que irrumbemos el país de otra manera resulta que establecen y tratan de ejecutar una maniobra para utilizar al poder judicial como instrumento contra la voluntad popular e impedir que esta asamblea nacional ejerza como va a ejercer sus atribuciones constitucionales en defensa del pueblo de los valores democráticos y de los derechos humanos frente a este despropósito contrario al interés nacional contrario al pueblo de Venezuela venimos hoy a decirle a nuestro pueblo que esto que ha ocurrido es un intento de golpe a la soberanía popular que la soberanía reside en el pueblo de acuerdo al artículo 5 de la constitución y que la legitimidad de todos los poderes públicos dependen de la soberanía popular tenga la seguridad del pueblo de Venezuela que vamos a defender y a ejercer nuestras atribuciones constitucionales y en función de eso en nombre de la unidad democrática he presentado un proyecto de acuerdo que le solicito a la presidencia ordene su lectura por secretaría que tiene el objetivo precisamente de defender los valores democráticos de defender los derechos humanos de no dejar ningún lugar a dudas de que esta asamblea es el poder público legitimado más recientemente por la gran mayoría del pueblo y que va a ejercer a plenitud todas sus atribuciones constitucionales es todo señor presidente colega diputado pueblo de Venezuela muchas gracias ciudadano diputado ciudadano diputado Barbosa sirva de consignar por secretaría el proyecto de acuerdo y solicitamos que se dé lectura por secretaría para proseguir el debate la asamblea nacional de la república bolivariana de venezuela considerando que en fecha primero de marzo de 2016 la sala constitucional del tribunal supremo de justicia dictó la sentencia número 9 que pretende limitar las atribuciones constitucionales de la asamblea nacional considerando que el control político que ejerce la asamblea nacional es esencial en un sistema democrático y su negación o menoscabo implica socavar la democracia y el estado de derecho considerando que dicha sentencia confunde la facultad de control político sobre el gobierno y la administración pública nacional con la potestad de investigación de la asamblea nacional y sus comisiones atribuciones vinculadas pero diferenciadas en la constitución de la república bolivariana de venezuela considerando que el artículo 187 numeral 3 de la constitución de la república bolivariana de venezuela consagra el control político que recae sobre el gobierno y la administración pública nacional pero al mismo tiempo reconoce en su artículo 223 la facultad parlamentaria de investigación que es un instrumento al servicio a la distancia de las distintas competencias que la constitución atribuye a la asamblea nacional incluyendo las referidas a ámbitos específicos como el de control financiero y presupuestario o la designación o remoción de altos funcionarios de órganos constitucionales la recepción de los respectivos informes anuales o la solicitud de informes adicionales considerando que la asamblea nacional en uso de sus atribuciones constitucionales está facultada para activar sus poderes de investigación o de información respecto a cualquier funcionario público aún distintos a los que pertenece al gobierno o a la administración pública nacional tal como lo dispone el artículo 223 de la constitución y el reglamento interior y de debates de la asamblea nacional por remisión expresa de la norma constitucional considerando que la sentencia número 9 del 1 de marzo del 2016 en la sala constitucional del tribunal suprema de justicia invocando erróneamente el numeral 5 del artículo 239 de la constitución la vulnera cuando establece que las comparecencias de los funcionarios de gobierno o la administración pública nacional deberán coordinarse con el vicepresidente ejecutivo ya que la coordinación es una relación que se establece entre órganos con paridad institucional y ha de basarse en los acuerdos que libremente puede alcanzarse no en una imposición mediante sentencia que menoscaba el ejercicio de las atribuciones de la asamblea nacional al supeditarlas a la voluntad del órgano objeto de control considerando que la sentencia mencionada incurre en extralimitación cuando incluye la fuerza armada nacional de las funciones de control político de la asamblea nacional la fuerza armada nacional no es una rama separada del poder público nacional sino que como organización ministerial está sujeta a los mismos controles parlamentarios de todo gobierno y la administración pública nacional sostener como lo hace la sentencia que este control se suscribe a la presentación de un informe anual del presidente de la república que pudiera no hacer referencia a dicho tema implica favorecer espacios de opacidad contrarios a la exigencia del control democrático considerando que la sentencia debe entrever deja entrever aunque no lo recoge en el dispositivo del fallo ni en su interpretación vinculante que los ministros no podían ser interpelados cuando la asamblea nacional lo estime conveniente este es un exabruto y una negación del sentido histórico en venezuela y en el mundo de la figura de interpelación la cual recae principalmente sobre los ministros cuando el artículo 222 de la constitución se refiere a la interpelación obviamente está comprendiendo a los ministros considerando que la sala constitucional reconoce una amplia discreción a los funcionarios ejecutivos para plantear que las preguntas formuladas en una comparecencia sean respondidas por escrito o que la comparecencia se produzca ante la plenaria y no ante una comisión lo cual es francamente inconstitucional la posibilidad de responder preguntas por escrito no puede quedar a discreción del funcionario por un lado y no puede vulnerarse por otro la autonomía de la asamblea nacional de decidir si una comparecencia será entre las comisiones o ante la plenaria como tampoco puede desconocerse la facultad que el artículo 223 confiere a las comisiones de ordenar comparecencias es igualmente excesivo el margen que deja la sentencia para omitir la entrega de información con base en la reserva de informaciones que pudiera afectar la estabilidad y la seguridad de la república considerando que la sentencia en varios pasajes pone de manifiesto una visión ejecutivista sobre el funcionamiento de los poderes del Estado venezolano y sobre las relaciones entre los órganos constitucionales llevando esta visión al extremo de poner entre dichos los equilibrios democráticos la sentencia denota además una concepción según la cual los controles sobre el ejercicio del poder gubernamental son dañinos y deben reducirse al mínimo eso también es evidentemente inconstitucional considerando que la sentencia intenta limitar la facultad de control de la asamblea nacional con el argumento adicional que en un estado de sección no puede abusarse del mecanismo de las comparecencias tal abuso no ha existido sino el incumplimiento injustificado de los funcionarios citados pero en todo caso un estado de sección ratificado por la sala constitucional al margen de la asamblea nacional no puede ser invocado para comprimir la facultad de control político de la asamblea nacional la constitución es categórica al señalar que la declaración del estado de sección no irrumpe el funcionamiento de los órganos del poder público artículo 339 considerando que la sala constitucional afirma en su sentencia que la asamblea nacional no podía crear una comisión especial de estudios sobre el procedimiento de designación de los magistrados del tribunal supremo de justicia que se llevó a cabo en diciembre del 2015 lo cual desconoce que la asamblea nacional no podía ni puede ser indiferente ante las graves denuncias presentadas en relación con dicho procedimiento al contrario estaba obligada a investigar tales hechos para luego emitir las declaraciones o adaptar las medidas que estime necesarias en el marco de la constitución considerando que la mayoría oficialista de la asamblea nacional no tuvo reparo alguno en el año 2002 cuando creó una comisión especial que investiga la crisis del poder judicial sobre las presuntas irregularidades cometidas por magistrados del tribunal supremo de justicia y pretendió declarar la nulidad de la designación de uno de los magistrados del tribunal supremo de justicia Franklin Arrietchi ni tampoco lo tuvo cuando finalmente lo hizo en el año 2004 asimismo la holgada mayoría que ha contestado el oficialismo en la asamblea nacional durante el periodo 2005-2010 se consideró ampliamente facultada para rechazar de la manera más categórica una sentencia en la sala constitucional del tribunal supremo de justicia así como para exhortar al pueblo venezolano y en especial a las contribuyentes a continuar el proceso de declaración y recaudación del impuesto sobre la renta tal como lo establece nuestra legislación designó incluso una comisión a los efectos de investigar y determinar las responsabilidades a que hubiera en lugar considerando que la sentencia número 9 del 1 de marzo del 2016 de la sala constitucional al intentar cercenar las atribuciones constitucionales del parlamento a causa del cambio que democráticamente se ha procedido en la mayoría parlamentaria representa un golpe en la soberanía popular considerando que esta sentencia forma parte de una secuencia de decisiones del tribunal supremo de justicia destinada a cercenar la integridad y funcionamiento de la asamblea nacional así como a desconocer las consecuencias institucionales del resultado de las elecciones celebradas el 6 de diciembre del 2016 considerando que la sala constitucional pretende asegurar la inamovilidad en el seno del tribunal supremo de justicia para consolidar situaciones incluso contrarias a derecho mediante la invocación de una exclusividad en la iniciativa legislativa para aprobar o modificar la ley orgánica del tribunal supremo de justicia que no está prevista en la constitución y no se corresponde con la iniciativa parlamentaria que condujo a la aprobación de esa ley en 2004 acuerda primero rechazar categóricamente la sentencia número 9 del 1 de marzo del 2016 de la sala constitucional del tribunal supremo de justicia segundo ratificar sus atribuciones constitucionales de control e investigación así como su facultad para la iniciativa legislativa en todas las materias previstas en el artículo 187 numeral 1 de la constitución tercero solicitar que se activen los mecanismos internacionales de garantía de la democracia y de la institucionalidad parlamentaria ante el intento de socavacamiento de las atribuciones constitucionales de la asamblea nacional cuarto denunciar ante la organización de los estados americanos la situación descrita y solicitar que se considere la aplicación del artículo 20 de la carta democrática interamericana al hacerse cometido una alteración del orden constitucional que afecta gravemente a la democracia por lo cual se insta al secretario general de la organización de los estados americanos a hacer uso de las atribuciones que le otorga la mencionada disposición quinto requerir la actuación de la unión de los resultados fundamentales de los parlamentos en una democracia sexto solidarizarse con los funcionarios del tribunal supremo de justicia que están en desacuerdo con las sentencias contrarias al estado de derecho emanadas de ese tribunal y que trabajan y que trabajan con buena fe en el apoyo a las funciones jurisdiccionales séptimo exhortar al pueblo venezolano a que se mantenga alerta y activo de manera democrática y pacífica para exigir el respeto a la soberanía popular expresada el pasado 6 de diciembre del 2015 octavo remitir copio del presente acuerdo a la presidenta del tribunal supremo de justicia al presidente de la república a los titulares de los órganos del poder ciudadano de la presidenta del consejo nacional electoral noveno dar publicidad al presente acuerdo es todo señor presidente muchas gracias ciudadano secretario en la continuación del debate tiene la palabra el diputado Julio César Reyes debe hacer uso de la tribuna de oradores buenos días funda directiva colegas parlamentarios hoy he pedido intervenir en este punto del orden del día considerando que el mismo era importancia capital no solamente para nuestra república bolivariana sino para todo nuestro pueblo y por supuesto para este parlamento el diputado paisano carreño en su pedimento de modificar el orden del día para que no fuese incluido este punto que repito de gran importancia argumentaba que no debía incluirse el parlamento en asuntos internos o decisiones internas de la sala constitucional del tribunal supremo de justicia y yo pregunto y es que acaso el parlamento nacional esta asamblea nacional no debe inmiscuirse cuando es el propio tribunal supremo de justicia que recurrentemente se incluye en asuntos internos de esta asamblea nacional que reiteradamente vulnera nuestra constitución por eso he querido intervenir no soy especialista en derecho no soy jurista pero soy un ciudadano venezolano que conozco esta constitución voté por ella trabajé por ella afirmativamente para que el pueblo venezolano mayoritariamente pariera y con mucho dolor ese día esta hermosa carta magna y hoy nos duele profundamente como se atropella y como se viola se violenta por un poder que se considera prácticamente super poder por eso rechazamos contundentemente eso y quiero suscribir en todas sus partes el acuerdo presentado por el colega diputado Ormar Barbosa quizás colegas diputados haya algo que el Tribunal Supremo de Justicia o la propia sala constitucional no ha entendido aún y es que los cinco poderes que conforman el poder público nacional solamente dos de ellos son elegidos por el poder originario es decir por el pueblo soberano y es precisamente la asamblea nacional uno de esos poderes electos por el poder originario que representa el querer y el sentir del pueblo pareciera y puedo decirlo que nunca en la historia de Venezuela y ni siquiera en las constituciones democráticas del mundo se haya visto que siendo el poder judicial un poder elegido electo en el seno de un parlamento en el seno de esta asamblea ahora pretenda pasar por encima de este poder legislativo quien es el representante he dicho directo del pueblo pretendiendo convertirlo prácticamente en un órgano subalterno del poder judicial y nosotros no podemos aceptar eso en mi criterio considero que la sentencia de la sala constitucional del primero de marzo no es más que un reflejo de un poder que evidentemente no es autónomo no es imparcial y que lo que pretende a nuestro juicio es querer que esta asamblea no cumpla su función de investigar de indagar y de sancionar tal cual como lo plasma el precepto constitucional vemos que la sala constitucional del TSJ abusa arbitrariamente de su poder extralimitándose en sus funciones haciendo una interpretación en nuestro criterio errada de los artículos 187.3 constitucional 222 223 y 265 por lo cual considero que lejos de ser una interpretación se convirtió en una reforma irregular de la constitución por ejemplo colegas diputados en la decisión de la sentencia en el resuelto 3.3 referido a las facultades que le da a la constitución la sentencia dice abro comillas el 3.3 de la sentencia dice que conforme al artículo 187.3 constitucional corresponde a la asamblea nacional ejercer funciones sobre el gobierno y la administración pública nacional allí los diferencia gobierno y administración pública nacional no es lo mismo entendiendo gobierno como todo el conjunto de los poderes públicos nacionales que nosotros conocemos como poder ejecutivo nacional poder legislativo poder judicial poder electoral y poder ciudadano por lo cual vemos que en el 3.4 dice igualmente esta terrible sentencia abro comillas que al interpretar de forma gramatical lógica histórica e integral tales disposiciones constitucionales se observa que la constitución le atribuye la competencia de control político a la asamblea nacional sobre el gobierno y la administración pública nacional control sobre todos los funcionarios públicos o funcionarias públicas del gobierno y la administración pública nacional en los términos previstos en la constitución y el resto del orden jurídico mal puede entonces preguntamos el tribunal supremo o la sala constitucional decir que no puede ejercerse función de control sobre la administración pública estadal o municipal pregunto yo acaso los estados y los municipios no forman parte de la estructura de la administración pública nacional que discutió y podemos buscar los diarios de debate de los constituyentes cuando aprobaron este artículo y allí la gran equivocación y la gran aberración de estos sesudos magistrados del tribunal supremo de justicia de la sala constitucional pero más adelante en el 3.8 colegas diputados cuerpo directivo que dice abro comillas la sentencia en el resuelto que tal como lo ha sostenido pacíficamente esta sala ese control parlamentario previsto en los artículos 187.3 222 al 24 extiende fundamentalmente sobre el poder ejecutivo nacional y no sobre el resto de los poderes públicos judicial ciudadano y electoral haciendo salvedad del supuesto previsto en el artículo 276 de la constitución que por cierto ese 276 de la constitución es el que obliga al poder ciudadano a venir a rendir cuenta ellos hacen la salvedad y uno se pregunta ¿cómo es entonces que si tienen que venir a rendir cuenta como hace la salvedad la sala constitucional a este parlamento ¿cómo es que no van a revisarse ni puede ejercerse el control sobre esos poderes vaya contradicción de estos magistrados en la sala constitucional en otro orden de idea vemos cuando el mismo establece que en el 3.11 de la sentencia en su resuelto dice la sala constitucional abro comillas que ni antes ni ahora puede calificarse la remoción de un magistrado como un acto administrativo se trata sin duda de un acto parlamentario en forma directa inmediata yo de verdad y como dije al principio no soy jurista no soy estudiante de derecho pero cuando vimos administración pública 1 administración pública 2 a introducción al derecho en nuestra carrera universitaria nos enseñaron y nos mandaron a leer lo que llamamos la LOPA la ley orgánica de procedimientos administrativos y allí indica taxativamente lo que es un acto administrativo que es toda acción que emana de un órgano del poder público y aquí una designación de magistrados irresponsables ilegalmente y por lo tanto ese es un acto administrativo y como lo dice el 81 el 82 el 83 el 84 de la referida ley esos actos son revocables por el mismo órgano que los impinió de tal modo que otra equivocación del tribunal supremo de justicia de la sala constitucional y un sinnúmero de errores en los cuales incurre y que nosotros rechazamos contundentemente por eso yo debo decir que ante esas pretensiones finalmente reiterar lo expresado en este mismo lugar por el colega parlamentario Barbosa y pienso que ante semejante aberración jurídica este parlamento jamás puede claudicar en su función e incompetencia que le brinda la constitución nacional y por tal motivo cada uno de nosotros debemos seguir ejerciendo nuestra función parlamentaria de investigar de indagar de controlar todo cuanto establezca esta carta magna y la normativa legal vigente así que rechazamos contundentemente la sentencia número 9 del 1 de marzo del 2016 hecha arbitrariamente por la sala constitucional del tribunal supremo de justicia y ratificamos lo que establece el acuerdo nuestras atribuciones que nos da la constitución de la república bolivariana de venezuela es todo señores diputados colegas parlamentarios todos los diputados directivos muchas gracias diputado julio césar reyes tiene la palabra el diputado tomás guanipa y puede hacer uso diputado de la tribuna de oradores colegas diputados ciudadanos presidentes pueblo de venezuela lo ocurrido el día martes es la mejor demostración de lo corrompida que está la justicia en venezuela un país como lo decía el diputado barbosa sin justicia es un país donde no hay democracia y este tribunal supremo de justicia esta sala constitucional que se ha convertido en el instrumento político del señor nicolás maduro que se ha convertido en una sede del partido socialista unido de venezuela hoy es una gran vergüenza para todo el pueblo de venezuela para ese pueblo que está sufriendo lo que hoy está pasando en el país para ese pueblo que hace larguísimas colas esperando que por algún momento esta asamblea nacional pudiera investigar y pueda sacar a la luz pública los gravísimos hechos de corrupción en los que este gobierno y esta bancada han estado por omisión o por acción involucrados durante todos estos años que pretende la sala constitucional del tribunal supremo de justicia que nosotros dejemos de hablarle al pueblo de venezuela y le contemos lo que pasó en realidad con los 25 mil millones de dólares que se robaron de cadivi que no investiguemos la terrible situación de narcotráfico en la que hoy está asumida venezuela en el amparo de un gobierno cuyos funcionarios muchos tienen que ver con esos hechos que pretende la sala constitucional que en venezuela no hablemos de la terrible y gravísima administración de los recursos que han terminado despilfarrando miles de millones de dólares que deberían ser para el beneficio de todos los venezolanos hace 16 años cuando fundamos una organización política llamada primero justicia lo hicimos justamente porque creíamos que en venezuela hay que reivindicar la palabra justicia para todos los venezolanos y este tribunal supremo lo que hoy está haciendo es diciéndole al pueblo de venezuela que ellos creen que pueden estar por encima de un pueblo quien designó a esos señores que hoy son magistrados de la sala constitucional pueden más cuatro señores siete señores que atienden a lo que le dice el presidente más rechazado de la historia de venezuela pueden más que el pueblo que fue electo que eligió esta asamblea nacional y que somos hoy los representantes de ellos pueden más que nosotros están totalmente equivocados amigos a los señores de la sala constitucional hoy queremos decirles esta asamblea nacional está aquí para defender al pueblo de venezuela y lo vamos a seguir defendiendo está aquí para reivindicar nuestros derechos como patria y lo vamos a seguir haciendo y cuando un pueblo decide cambiar no hay tribunal supremo que pueda ustedes se han convertido en los lugartenientes del gobierno más corrupto que ha tenido la historia del país del gobierno más ineficiente que hemos tenido del gobierno más inepto que hayamos tenido también y por eso ustedes pasarán a la historia como una sala constitucional que estuvo de espaldas al pueblo y el pueblo sabrá hacerles pasar factura porque la verdad verdadera señores de la sala constitucional es que lo inconstitucional en venezuela es que la gente tenga que hacer 10 horas de cola para comprar un paquete de harina lo inconstitucional señores de la sala constitucional del PSUV es que la gente en venezuela con una enfermedad que puede ser fácilmente curable muera por no tener medicinas básicas porque en venezuela ya no hay medicina la realidad señores de la sala constitucional es que lo que no puede ocurrir en venezuela es que no tengamos ni siquiera derecho a la vida y mientras todo esto ocurre en un país donde no hay agua donde no hay luz donde se han robado todos los reales ustedes están en la comodidad en la comodidad de un palacio de espaldas a un pueblo haciendo quizás qué cosa para mantenerse en el poder y no para darle más poder a un pueblo que hoy necesita un cambio definitivo el 6 de diciembre el pueblo venezolano habló claramente y habló para que hubiese un cambio definitivo en el país y quienes están sentados aquí y hoy son minorías fueron rechazados por el pueblo venezolano y quienes fueron designados de forma irris absolutamente ilegal fueron rechazados por el pueblo venezolano y que Nicolás Maduro pretenda mantener el control del país cuando nadie quiere que siga siendo presidente es una demostración de cómo es el irrespeto y el desprecio que este gobierno siente por el pueblo de Venezuela pero que sepa todo el pueblo que aquí estamos unos diputados dispuestos a defender la legitimidad que nos violan con su voto y que vamos a estar en la calle defendiendo la legitimidad del poder que tenemos en nuestra constitucionalidad que vamos a la calle a hacer juicios populares para que la gente sepa dónde están los que se han robado los dineros del pueblo y quiénes son los responsables de esta grave crisis que estamos viviendo y a raíz de eso le queremos decir que lo que ocurrió el martes nos obliga mucho más a los venezolanos a plantearnos un cambio definitivo en el país este gobierno no tiene ya ningún tipo de legitimidad este gobierno no ha querido reconocer la voluntad del pueblo y cuando un pueblo un gobierno es el responsable de la crisis que estamos viviendo esta mayoría que hoy tenemos en la unidad democrática tiene la obligación de activar todos los mecanismos constitucionales para que en Venezuela tengamos un nuevo gobierno en el menor tiempo posible Nicolás Maduro es el principal para adversarios de todos los venezolanos y aquellos que hoy hacen colas aquellos que no tienen medicinas aquellos pensionados que con ilusión esperan la aprobación de la ley para darle bono de alimentación y medicina y que el presidente Maduro dijo que no les iba a pagar queremos invitarlos a activarse activarse en la presión social que tiene que existir para organizarnos a través de enmiendas a través de revocatorios a través de constituyentes a través de cualquier mecanismo vamos a organizar al pueblo para que pronto podamos elegir un nuevo presidente y en Venezuela tengamos justicia justicia para todos los venezolanos por igual muchas gracias gracias ciudadano diputado Tomás Guanipa la verdad es que la mesa directiva deplora que los señores parlamentarios y parlamentarias del gobierno no hubiesen hecho uso de su derecho a inscribirse para participar en el debate pero sin embargo están invocando de facto un derecho a gritar y a interrumpir a los oradores mala señal tiene la palabra el diputado Américo de gracia y puede hacer uso para la tribuna de oradores muy buenos días ciudadano junta directiva colegas diputados pueblo de Venezuela es justamente vergonzoso que a nosotros no pudiéramos o nosotros no pudiéramos escuchar la mañana de hoy la defensa de ese tribunal de inquisición por parte de la bancada madurista se niegan a defenderlo porque no tienen cómo no tienen con qué no tienen argumentos no tienen razón y por supuesto entonces ocultan detrás de su silencio el miedo la opacidad y la trampa exactamente así dicen en mi pueblo al que calla otorga qué pretende el régimen con esto que hicieron en el tribunal de la inquisición no es la inquisición a la MUD ni es la inquisición a la asamblea nacional es la inquisición al soberano a la voluntad del pueblo venezolano que se expresó a través de los votos que quiere un camino de paz un camino de sosiego un camino constitucional un camino democrático un camino electoral pero que ellos insisten en minar permanentemente para cerrar cualquier vía de posibilidad de progreso y de futuro yo quiero recordar aquí la mañana de hoy al expresidente de brasil fernando enrique cardoso que en una en un foro que hizo en venezuela posterior a su mandato decía en aquella ocasión cuando le preguntaban sobre el presidente chávez chávez que chávez podría mantenerse como en efecto vaticinó mantenerse estoy hablando del año 2000 el presidente cardoso decía chávez podrá mantenerse en el poder pero gobernar nunca porque gobernar es resolver y estos tipos no resuelven nada estos tipos están de espaldas al país están de espaldas a la crisis alimentaria y a la escasez a la crisis eléctrica a la crisis de las cárceles a la crisis del agua a la crisis del transporte a la crisis de la inflación están de espaldas porque no quieren gobernar lo que quieren es mantenerse y usufructuar el poder de eso se trata de lo contrario no se explicaría como es que no tienen control de las cárceles en Venezuela o de la inflación o de los hospitales o de la escasez o de la crisis de medicina o hospitalaria no tiene explicación que un pueblo como Tumeremo al sur del estado de Bolívar capital del municipio Sifonte para aquellos compañeros que no no salen de este recinto ni recorren el país que la vez pasada no sabían donde quedaba la paraguas le quiero decir que ese pequeño pueblo de menos de 50 mil habitantes tiene cinco bandas organizadas armadas de pranes que tienen metralletas fusiles y todo ese tipo de cosas y que operan si eso ocurre en Tumeremo es porque está ocurriendo en todo el territorio nacional estoy hablando de Tumeremo que es un pueblo de 30 mil a 50 mil habitantes de manera que mientras esto ocurre estos personajes mantienen a las FAN a las Fuerzas Armadas Nacionales distraídas criando pollo en cambio de atender los temas que le son vinculantes a la seguridad del pueblo y de la nación estamos justamente ante un estado lamentablemente fallido y de eso se trata toda esta decisión y toda esta parafernalia de la que ha hecho gala el gobierno nacional a través de sus de quienes usurpan porque son unos usurpadores hoy el tribunal supremo de justicia como lo dijimos la vez pasada llena incluso no solamente de políticos militantes del PSU sino también de delincuentes y creo que ese estado fallido donde el gobierno es prácticamente inútil donde es innecesario para el pueblo venezolano casi que me temo que estamos ante una falta absoluta del ciudadano presidente de la república y que casi creo que le cabe el artículo 233 de la constitución nacional porque no hay gobierno en el país no hay gobierno para atender los temas que le interesan a los venezolanos y para citar para citar un amigo de Guayana a don Soto que suele decir este gobierno es más inútil que cenicero en moto eso es verdad ustedes son más inútiles para el pueblo que cenicero en moto porque lo que han es justamente robado robado y robado la crisis que vive este país no es de agua no es eléctrica no es de medicina no es de petróleo no es de escasez es de corrupción el origen de esta crisis es la corrupción y esa corrupción la encabezan ustedes sobremanera ahora tampoco es un tema tampoco es un tema de leyes porque si fuese por leyes aquí hubo presidentes que en habilitantes nombraron dictaron por ley habilitante hasta 56 leyes en un solo periodo o sea que este no es un problema solamente de leyes y lo decíamos la vez pasada esto no se puede resolver simplemente con un acto administrativo de esta asamblea nacional lamentablemente tenemos necesariamente que organizar al pueblo en la calle organizar al pueblo en todas las medidas como se ha dicho y lo han repetido algunos colegas diputados en esta mañana de hoy al mejor estilo de Martin Luther King y de Mahatma Gandhi en ese estilo en el estilo ciudadano en el estilo en el que ellos defendieron los derechos de sus pueblos y les puedo poner un simple ejemplo a ustedes de como ustedes han convertido a Caracas sin ir muy lejos en un aparte en un aparte similar al que derrotó Mandela similar al que derrotó Mahatma Gandhi similar al que derrotó Martin Luther King cuando los negros no se podían montar ni sentar en los autobuses de los blancos o cuando los negros no podían ir a los sitios donde iban los blancos aquí no hay una marcha que se puede hacer en el municipio libertador porque ustedes lo prohibieron la próxima marcha de la asamblea nacional la próxima marcha de este pueblo tiene que ser en el territorio prohibido por el oficialismo para que justamente la gente comience a entender cuál es la virtud de pelear en el mejor estilo de Mahatma Gandhi y en el mejor estilo de Martin Luther King no es pasar y quedarse dentro de la parte donde nos condenaron es pasar la frontera donde nos tienen prohibido pasar por eso la razón de activar desde este hemiciclo desde este parlamento todos los mecanismos constitucionales son perfectamente válidos legítimos y legales y por eso no podemos descartar ninguno de los mecanismos ni la enmienda constitucional ni la constituyente ni la renuncia presidencial revocatorio la salida es salir de ustedes que son una tragedia para el país venezolano esa es la mejor salida que le podemos dar al país y esa es la misión más importante que tiene este parlamento en los actuales momentos y en las actuales coyunturas nosotros no podemos amilanarnos nosotros no podemos arrugar en este momento importante de la patria nosotros somos una esperanza no la única porque la única está en el pueblo en la calle en los trabajadores en las amas de casa en las mujeres en los muchachos en los estudiantes allí es donde está la esperanza nosotros somos un instrumento de ello y yo quiero de verdad que este sueño de los venezolanos de liberarnos de esta pesadilla que nos ha condenado a la tragedia nos ha inducido a la tragedia de la escasez y de todos los males que vive hoy la república podamos contribuir humilde y modestamente a corregirlo desde este parlamento y por eso apoyo la propuesta hecha por nuestro diputado Barbosa de el acuerdo que fue presentado en la mañana de hoy porque parte de la salida es salir del tribunal de inquisición que tiene secuestrado el oficialismo para ponerlo de rodillas al régimen y conspirar contra el futuro de los venezolanos muchas gracias gracias ciudadano diputado tiene la palabra el diputado señor diputado Freddy Guevara y puede hacer uso de la tribuna de donadores si quiere puede hacerlo muy buenos días presidente miembros de la directiva y colegas parlamentarios yo no soy abogado así como la mayoría del pueblo de Venezuela tampoco lo es y por ello mi planteamiento no está vinculado a las aberraciones jurídicas que hizo ese grupo de pseudo magistrados que realmente son comparables a los jueces del horror que en la Alemania nazi le dieron todo el armazón legal a Hitler para que hiciera todas las locuras que hizo mi planteamiento no viene enfocado en el análisis jurídico sino en la motivación política que está detrás de esta sentencia y en la consecuente reacción política que tiene que tener el pueblo de Venezuela ante la pretensión de siete personas que pretenden pasarle por encima a ocho millones de venezolanos que no se van a dejar quitar el deseo del cambio y que no se van a dejar quitar el sueño de construir un país diferente Calixto Ortega Gladys Gutiérrez Luis Fernando Damiani Juan José Mendoza Arcadio Delgado Lourdes Suárez y Carmen Zuleta son nombres que todo el pueblo de Venezuela tiene que saber que existen porque no podemos seguir diciendo aquí como si fueran gente con capucha desconocidos unos magistrados no que el pueblo sepa aquí estamos con la cara abierta y libre diciéndole a la gente lo que decimos y lo que hacemos pero están escondidos allá a pocas cuadras del centro de Caracas o una especie de torre de marfil desde la cual pretenden desconocer la voluntad del pueblo de Venezuela y no terminan de entender que precisamente por actitudes como esas es que la gente no votó por ustedes porque si algo quedó claro con esta acción es que en efecto ustedes siguen con la pretensión de creerse superiores moral e intelectualmente incluso al propio pueblo y bajo esa falsa moral que ha caracterizado al comunismo durante mucho tiempo de creerse vanguardia y que ellos tienen derecho a decidir por la gente lo que la gente necesita han hecho caso omiso al mensaje claro del pueblo de Venezuela el pueblo dijo el 6 de diciembre que esto se acabó que quiere cambio y nos eligió a nosotros para ejecutar ese cambio pero que ha decidido la cúpula del poder aquellos que se esconden entran las faldas de unos magistrados no están buscando ni siquiera proteger un proyecto político lo único que están buscando es proteger los privilegios de unos pocos que se han robado los reales de unos muchos hace poco el país dio en las redes sociales una imagen desgarradora niños con cárcel solicitando medicamentos y lo primero que me vino a la mente fue que este tribunal supremo de justicia fue el que permitió que se descongelaran las cuentas de la ex ministra Saber responsable de toda la corrupción del sistema de salud de Venezuela ese mismo tribunal supremo de justicia que no ha investigado nada que ha generado los mayores índices de impunidad contra la corrupción en este país es el tribunal supremo de justicia que quiere decirle a los venezolanos que nosotros tenemos que calarnos que tenemos que calarnos que siete personas decidan que nadie los puede investigar a ellos ¿quién los eligió a ellos? ¿quiénes son ellos para estar por encima del pueblo? ellos son un poder constituido ilegalmente porque les recuerdo que entre gallos y medianoche fueron electos en esta asamblea en este mismo espacio ya cuando el pueblo los había derrotado y de igual manera no podemos obviar que el hecho de que el PSV no quiera dar este debate es porque precisamente no tienen nada que defender ¿cómo van a defender ante el país una incongruencia? ¿cómo van a defender ante el país que Calixto Ortega o que el otro que era diputado acá que votó hasta por él mismo para ser magistrado son independientes? ¿cómo van a defender eso? ¿cómo van a defender ante el país que cuando a ustedes les convenía si rechazaron una declaración si rechazaron una sentencia y hoy es inconstitucional? bueno es que precisamente la incongruencia de esa mal llamada revolución es lo que ha hecho que la gente pierda respeto por ustedes y haya decidido irrevocablemente afianzarse en el camino del cambio que sin lugar a dudas con esta sentencia solamente se termina de reafirmar más y de reafirmar en cada uno de nosotros la voluntad de defender a nuestro pueblo porque les decimos una cosa muy clara miren el funcionario que tiene más responsabilidad es aquel que es electo directamente por la gente porque no solamente defendemos una función sino defendemos una voluntad y yo les digo algo no se vuelvan locos no pretendan ni crean que quienes estamos acá y no pretendan ni crean que los 8 millones de venezolanos que votaron vamos a estar dispuestos a calarnos este camino este país está en una crisis social política y económica sin precedentes en la historia de Venezuela y en lugar de buscar una solución institucional el partido de gobierno ha decidido buscar obstaculizar todos los caminos institucionales para sacarnos a nosotros de la ruta del cambio nosotros no vamos a caer en esa trampa porque obviamente todavía nos quedan recursos y los vamos a activar desde este espacio y con el pueblo de Venezuela pero también hay un mecanismo que está en la constitución que ustedes mismos han mencionado jamás pensé que ustedes le iban a mencionar antes que nosotros en esta asamblea pero lo hago referencia con toda la responsabilidad del caso si el gobierno y los magistrados desconocen al pueblo pues llegará el momento en el que este pueblo desconozca a este gobierno y aplique el artículo 350 de la constitución para restituir el estado de derecho en Venezuela ojalá no haga falta llegar hasta allá ojalá ustedes tengan la conciencia histórica de facilitar y de permitir que encontremos una salida política electoral y pacífica a este conflicto pero si ustedes se niegan a ello no pretendan que nosotros nos vamos a quedar tranquilos de verdad no pretendan que nosotros nos vamos a quedar sometidos diciendo simplemente que ustedes porque tuvieron el apoyo durante un momento nos tenemos que calar las decisiones de un poliburo que simplemente está defendiendo sus privilegios les decimos claramente en este espacio no hablando en nombre de un partido sino de un pueblo que nos eligió para ejecutar una agenda del cambio les decimos que nuestro compromiso con el cambio es irreductible que queremos buscar una solución política a esta crisis pero que tengan algo muy claro si bloquean todos los caminos institucionales no tienen tantas armas ni soldados como nosotros pueblos dispuestos a defender la lucha por la libertad así que pueblo de Venezuela de este espacio les decimos aquí tienen a su asamblea nacional aquí tienen a sus diputados vamos a ejecutar el camino del cambio sin miedo y sin temor a avanzar para convocar este mismo año el mecanismo constitucional que desplazará al poder a esta cúpula corrupta que se robó el dinero del pueblo y que nos tiene pasando hambre y enfermedad y todo tipo de crisis pueblo de Venezuela estemos atentos al llamado pronto la unidad volverá a convocar a la calle y necesitamos de ustedes estaremos en primera fila defendiendo a este bravo pueblo que decidió el cambio y que lo va a ejecutar gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó vamos a lograr el cambio este año si se puede gracias ciudadano diputado Freddy Guevara anotado en el derecho de palabra el diputado Carlos Eduardo Berrizbeitia y el suscrito Henry Ramos quien cerrará el debate tiene la palabra el diputado Carlos Eduardo Berrizbeitia y puede hacer uso de la tribuna de la oración Buenas tardes Presidente Junta Directiva colegas diputados el bloque de de Maduro el bloque de la crisis el bloque de la extorsión ¿saben por qué no debaten hoy? porque aquí hay dos venezuelas la venezuela que representa Miraflores y la casona la venezuela de la abundancia de despilfarro de la nevera full de los médicos de cabecera donde hay bastante medicina pero ellos no representan la venezuela del portón para afuera de Miraflores la venezuela de la cola la venezuela de los hospitales sin medicina la venezuela de las universidades sin presupuesto la venezuela de la inseguridad ellos representan es la venezuela de Miraflores la venezuela de Maduro y la venezuela de la abundancia que hay en la casona la sentencia número 9 dictada por la sala constitucional es una afrenta a la democracia y el estado de derecho en Venezuela está herido de muerte por culpa de magistrados que no representan al pueblo de Venezuela y muestran sin desparpajo que la sala constitucional se encuentra completamente subordinada a los intereses de Maduro y del partido del gobierno ya eso el país entero lo sabe no hay que explicarlo con el fallo en referencia de manera abierta se pretende convertir en letra muerte la constitución específicamente el principio de separación de poderes artículo 136 el principio de separación de poderes y tratar de secuestrar a la asamblea nacional en materia de control político sobre el gobierno y la administración pública artículo 187 222 223 y 224 de la constitución de igual manera en dicho fallo se desaplican las funciones que tiene esta asamblea para que los funcionarios y funcionarias públicas y los particulares tengan que venir a la asamblea nacional a rendir cuentas la sala constitucional incurre en todo tipo de contradicciones con sus propios precedentes sobre la materia acaecidos cuando el partido del gobierno era mayoría en el parlamento ellos sí representaban el poder originario ellos sí representaban a los venezolanos que habían votado y como tenían mayoría ellos eran el poder originario es decir que los venezolanos que votaron el 6 de diciembre que son el poder originario y que nos dieron la mayoría aquí nosotros vamos a hacer respetar ese voto que nos dieron y que nos están dando en este momento las transgresiones al orden jurídico venezolano en la en que incurre la sala constitucional son patentes al establecer límites a la facultad parlamentaria de control al excluir al sector militar como a haber creado el el nihilo una facultad de centralización y coordinación en la cabeza del vicepresidente ejecutivo es decir que nos entregan la memoria y cuenta nosotros la vamos a analizar y ellos no pueden venir aquí a entregarle cuentas por cierto de unos recursos que no son de ellos unos recursos que son del pueblo y que tienen que entregar cuentas al declarar nula e inexistente todas las actuaciones de la comisión especial que investigó el nombramiento irregular de los magistrados eso ya lo sabe el país que los magistrados fueron electos violando la constitución la ley orgánica del tribunal supremo de justicia y el reglamento interior y debate el único órgano legítimo compañero es la asamblea nacional aquí hay dos poderes que se eligen por el voto popular la asamblea nacional y el presidente de la república nosotros no podemos darle la espalda al poder originario que fue el que con el voto el 6 de diciembre nos trajo aquí no podemos darle la espalda porque podemos tener el peligro de perder la legitimidad que nos dieron y que tenemos que hacer respetar aquí las leyes y la constitución la asamblea nacional no tiene por qué acatar esa sentencia esa sentencia modifica la constitución y nos quita a nosotros dos actividades que en cualquier parlamento serio y democrático del mundo tienen los legisladores que es controlar y legislar eso sería un cierre técnico de esta asamblea nacional y pasan por encima de la constitución repito nosotros representamos a los que votaron por nosotros y a los que no votaron por nosotros nosotros representamos el poder originario representamos a los venezolanos con el arma del voto libre que el 6 de diciembre nos dio la mayoría no podemos titubear y aceptar esa sentencia y yo voy a proponer en este momento primero voy a leer porque es que hay un abogado que la constitución la lee a su manera y con la venia del presidente quisiera leer un artículo artículo 25 usted la tiene ciudadano diputado artículo 25 de la constitución bolivariana de venezuela todo acto dictado en ejercicio del poder público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta constitución y la ley es nulo y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal civil y administrativa según los casos sin que le sirva de excusa órdenes superiores así que si Nicolás Maduro le dio la orden este artículo no los ampara y quisiera leer también el artículo con la venia del presidente el artículo 333 de la constitución esta constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derrogada o cualquier otro medio distinto al previsto a ella en tal eventualidad todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad tendrá el deber de colaborar al restablecimiento de su efectiva vigencia es decir que la sala constitucional no puede quitarnos las potestades legislar y controlar y yo tengo y le voy a hacer a la plenaria una propuesta en este momento para que sea leída la voy a leer yo después que la lea el secretario para llevar la votación desacatar la sentencia número 9 de la sala constitucional del tribunal supremo de justicia por cuanto invade competencia y atribuciones propias de esta asamblea nacional contemplada en la constitución como son controlar y legislar y que están siendo desconocidas por la sala constitucional muchas gracias colega presidenta gracias ciudadano diputado apreciado colegas yo voy a hacer algunas referencias porque el debate lo amerita más que ameritar lo exige algunas consideraciones jurídicas y otras de carácter político en primer lugar en primer lugar voy a hacer una relación no exhaustiva por cierto de las decisiones que ha tomado el tribunal supremo de justicia en sus diferentes salas a conveniencia a estricta conveniencia del poder ejecutivo por manera de que virtualmente se ha convertido en el bufete del gobierno el gobierno no necesita procurador general de la república cuando lo tuvo la trasladó y la convirtió en presidenta del tribunal supremo de justicia lo cual dice muy poco de su imparcialidad pero bien voy a hacer esta relación meramente recordatoria no me voy a referir por cierto a las decisiones de los tribunales de distancia como el caso de Leopoldo López de Antonio Ledesma de Manuel Rosales y otras porque fueron de tribunales de distancia me voy a referir solo a decisiones del tribunal supremo la decisión desaforando a Juan Carlos Caldera la decisión desaforando a Richard Mardo la decisión destituyendo y apresando a Enzo Escarano la decisión destituyendo y apresando a Daniel Ceballos todos funcionarios electos por votación popular decisión sobre el caso de Copen decisión sobre el caso de Bin Unidad la más escandalosa e inútil estafa política de que tenga memoria este país la decisión de los diputados de Amazonas que por cierto son los únicos casos respecto de los cuales el Consejo Nacional Electoral nos ha informado ha informado en todos los casos de impugnaciones incluso impugnaciones solicitadas por militantes del partido de gobierno en todos dijo el Consejo Nacional Electoral que las elecciones habían sido transparentes pero exactamente en el caso de los diputados de Amazonas el Consejo Nacional Electoral no ha emitido información alguna la decisión de recolección de firmas sobre los partidos políticos colocándolas en una situación de tal compromiso como que si con eso pretendieran invalidar a los partidos políticos o ilegalizarlo definitivamente la decisión de resucitar el decreto de emergencia declarado negado por la Asamblea Nacional y ahora la decisión número 9 del 1 de marzo restringiendo al límite de la imaginación del propio tribunal las facultades de esta Asamblea Nacional una sorpresa estimados colegas como el malandro que huye cuando escucha la sirena de la policía antes de perpetrar esta sentencia el tribunal no se dio cuenta de que violó el artículo 40 de su propia ley del Tribunal Supremo de Justicia que hace inválida mejor dicho inexistente la sentencia porque el artículo 40 de la ley del Tribunal Supremo de Justicia exige que la sentencia esté firmada por las dos terceras partes de los magistrados de la sala es decir es decir por 5 de los 7 magistrados 5 de los 7 magistrados y la sentencia fue firmada solo consta en la misma sentencia que fue firmada solo por 4 magistrados porque los 3 magistrados exprés por escrúpulos Calixto Ortega la doctora Anderson y el magistrado Damián no firmaron la sentencia como eran magistrados exprés para cubrir para cubrir las espaldas de la sentencia no firmaron pero resulta que entonces 4 de 7 no hacen la mayoría que exige el artículo 40 de la ley del reglamento del tribunal supremo de justicia para que la sentencia sea válida es una sentencia inválida inexistente no vinculante yo me voy a referir a otro caso estimados colegas y celebro que esté aquí mi estimado amigo el diputado Sanguino estamos porque se cumplan nueve años de un célebre debate que hubo aquí en esta cámara mediante el cual la unanimidad que tenía entonces el gobierno se permitió lapidar arrastrar por el suelo defar humillar y ofender a la sala constitucional del tribunal supremo de justicia porque dictó una decisión que no le convenía al poder ejecutivo voy a leer parte del diario debate entre otros intervinieron mi estimado amigo el diputado Ricardo Sanguino el hoy magistrado que no tiene ninguna vinculación ni ha tenido jamás con ningún partido político Calixto Ortega y voy a mencionar una intervención muy particular de mi extinto amigo fui muy amigo de él del diputado Carlos de Carrama a la vez para que ustedes vean lo que ustedes como bancado oficialista hicieron cuando tenían mayoría en la asamblea respecto de otros órganos del poder público a los que prácticamente arrodillaron en ese debate intervinieron intervinieron Roberto Hernández Juan Schidler que era segundo vicepresidente y fue quien propuso el acuerdo la cámara estaba presidida por la diputada Silvia Flores y la primera vicepresidenta era de Cine Santos Amaral esa es la decisión de esta cámara referida por el diputado Omar Barbosa y publicada en la Gaceta Oficial con una serie de considerandos lapidarios contra el Tribunal Supremo de Justicia en sala constitucional y su sentencia participaron en el debate en la misma tónica todos en la misma onda Roberto Hernández Juan Schidler Juan José Molina Iris Valera Calixto Ortega Rafi Zuki Hiroshima Bravo Ulises Daal Colina Tulio Jiménez Ricardo Sanguino voy a leer parte de su intervención diputada Freddy Rojas Francisco López Jesús Castillo y Carlos Escarra escuchemos las cosas que se dijeron por ejemplo el distinguido colega Ricardo Sanguino dijo respecto de la propuesta de Roberto Hernández Juan Schidler lo siguiente cito y aquí cito comillas aquí empieza a hablar el diputado Sanguino haga memoria diputado aquí está en el diario de debate y aquí tenemos temor de tomar una decisión política se trata de una decisión política compatriota que nos está afectando que está afectando al pueblo y afectando al Estado una decisión de Estado con esta decisión se está protegiendo a quienes más ganan esto es criticando la sentencia del tribunal y agrega entonces todo nuestro pueblo todo aquel que ratificó a nuestro presidente dirá bueno ¿qué estamos haciendo? estamos ratificando a la revolución vamos a profundizar en la revolución mientras que una institución del poder constituido que fue reformada y que surge de la constitución bolivariana enfila sus baterías contra el pueblo contra el Estado porque si está atacando al Estado venezolano también está atacando al pueblo venezolano porque este es un Estado del pueblo un Estado popular el poder del pueblo o sea chiquitrillando a un órgano del poder constituido porque tomó una decisión contraria al poder ejecutivo y a la Asamblea Nacional de la República y otra y otra estimados colegas sigo 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 con la intervención del fallecido colega Carlos Esquerra Malavé que era mi gran amigo como lo es hermano Esquerra también aunque los dos hermanos en vida tenían problemas políticos muchas diferencias pues yo mantuve una gran amistad con Carlos al tiempo que también la mantenía y la mantengo con Germán a pesar de nuestras diferencias los dos debo reconocer tienen su buen equipamiento jurídico constitucional claro para mi puesto pero bueno que nos decía que nos decía Carlos Esquerra en su intervención respecto de la sala constitucional cito escuchen no si el problema es político la respuesta es política y si la respuesta es política nosotros tenemos que empezar como nosotros sabemos hacerlo como lo hemos hecho en cualquier cantidad de acuerdos rechazamos profundamente la sentencia por injusta por inconstitucional por violatoria de los derechos fundamentales y vamos a la calle a debatir en el parlamentarismo social de calle el acuerdo esa sí es una respuesta política y una respuesta política por supuesto es abrir una averiguación con lo que estoy total y profundamente de acuerdo y ojalá que pudiéramos abrir a los 32 magistrados ojalá pudiéramos abrirle la investigación a los 32 magistrados aplausos dice el diario de Bajo ya que ustedes ustedes aplaudieron febrilmente tercamente fanáticamente lo que hoy quieren proscribir como negativo y como imposible que haga esta asamblea nacional el día 11 de febrero perdón 17 de febrero en la primera sesión plenaria que hizo la asamblea nacional después que la sala constitucional resucitó el decreto de emergencia que esta asamblea había negado hubo una sala plena y allí intervino la magistrada Marisela Godoy e hizo una serie de consideraciones sobre la violación flagrante patente indiscutible en que había incurrido la sala constitucional cuando extralimitándose en sus funciones pasando por encima de la constitución haciendo interpretaciones caprichosas y evidentemente extralimitadas de su propia competencia cuando resucitó el decreto bueno después que la magistrada hizo una exposición de 32 minutos ¿cuál fue la decisión que tomó la presidenta del tribunal? ordenó que se borrara del registro de la intervención de la diputada Marisela Godoy que se borrara y que solo se limitara a esa sesión plenaria que duró horas a que simplemente quedara constancia de un reconocimiento a los magistrados que se jubilaron prematuramente como todos sabemos por presiones de la misma diputada de la misma magistrada presidenta del tribunal y del magistrado Michael Moreno quedó una sesión de más de tres horas como que si fuera un homenaje a los magistrados prejuvenados bueno colega esto es institucionalmente malo malo para el gobierno malo para la oposición malo para el sistema democrático vean las encuestas ustedes creen que uno no se preocupa cuando ve en las encuestas por ejemplo que el PCV como partido político no aplaudan porque después viene el ASIC el PCV como partido político aparece con el 28% aplausos y ustedes saben con cuánto aparece Maduro con 19 a ustedes no les llama la atención eso el PCV con 28 y Maduro con 19 reflexiones y entre las instituciones ahí aparece con 9 no me angustia pero la oposición como totalidad la oposición como totalidad ya pasó largo al PCV que es también para que se preocupe bueno pero sigo 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 entre las instituciones entre las instituciones evaluadas en las encuestas esto me preocupa a mi también entre las instituciones evaluadas por las encuestas insólito ustedes saben quienes aparecen de primera de primera aparece una empresa privada la polar de segunda de segunda está la iglesia católica de tercero están los medios de comunicación privados de cuarto está esta asamblea nacional y ustedes saben y ustedes saben donde aparece las fuerzas armadas muy pero muy mal históricamente mal con porcentaje de alrededor del 6% y eso nunca había ocurrido en la historia de ninguna de las encuestas de este país hechas por lo menos en los últimos 30 años y ustedes saben donde aparece el tribunal supremo de justicia te duele lo que estoy diciendo razona en vez de moverse tanto compañero lobo y el tribunal supremo de justicia enormemente rechazado universalmente rechazado porque con este tipo de decisiones ya nadie cree que puede recurrir al sistema de justicia en procura de una solución a su caso judicial ahora ese sistema de justicia que en el copito dirige el tribunal supremo de justicia arroja cifras patéticas del 98% de impunidad la propia fiscal en su informe reconoce cifras muy preocupantes esto es lo que tenemos que ver con angustia más allá de un interés político circunstancial ahora que le dice a uno la lógica viendo las encuestas viendo la conducta de los organismos la parcialidad que simplemente el gobierno como perdió el control inevitablemente perdió el control de este poder porque así lo decidió el soberano el poder constituyente pues tiene que aceptar que ese poder funcione como nosotros tenemos que aceptar que el poder ejecutivo funcione mientras esté allí porque puede ser removido por alguna de las causas establecidas en la constitución puede cesar por renuncia por abandono de cargo por enmienda por referéndum o por asamblea constituyente nosotros nosotros vamos a activar los mecanismos a nuestro alcance y de acuerdo con nuestras propias con la evaluación de las situaciones que hagamos nosotros libérrimamente y no vamos a tomar decisiones cupulares sino que vamos a consultar con la gente que nos eligió y vamos a hacer parlamentarismo de calle no para promover disturbios no para promover azonadas que eventualmente provoquen al gobierno a reprimirlas para después decir que estamos alterando el orden público no pero nadie nos puede prohibir así como nadie les puede prohibir a ustedes que defiendan su gobierno por patuleco que este ese es un derecho constitucional de ustedes y se reconoce abiertamente nadie nos puede criticar a nosotros porque promovamos todas las soluciones que están en la constitución que hicieron ustedes mismos porque esa fue una constitución producto de una constituyente que se inspiró en el modelo prácticamente dictado por el expresidente Hugo Chávez así es que colega con esta sentencia repito esa sentencia yo le voy a pedir al diputado Carlos Eduardo que retire su propuesta porque esa sentencia no existe tenemos que modificar el acuerdo y referirnos en otros términos a esa sentencia no existe lamento que no esté aquí el diputado Pedro Carreño para escuchar esta parte no existe porque el tribunal en su carrera en su malandanza en su apuro no se dio cuenta que violaba su propio reglamento ¿a qué van a hacer ahora? aplicarse la autotutela ellos sí que nos niegan a nosotros ahora van a autotutelarse es que van a cambiarle cuatro párrafos y tirar otra sentencia exposta para decir que es una sentencia distinta y entonces van a inventar el entuerto que cometieron esa trampita no vale ni se la va a calar el país así es que le digo estimados colegas yo creo que lo mejor es que todos caminemos y nos desenvolvamos estrictamente por los caminos que nos señala la constitución pongamos el oído en la calle veamos que es lo que nos está aconteciendo como país cuáles son los problemas fundamentales porque lo que crispa la gente es que mientras hay problemas con la comida con la medicina con la seguridad con el agua y con la luz el tribunal crea que va a resolver las cosas simplemente con sentencia de carácter político neutralizando a un poder que no controla lo que tienen que neutralizar es el hambre es la miseria es la inseguridad no sigan protegiendo a gente a quienes a ustedes mismos les conviene que sean sancionados porque los están rayando si ustedes no tengo por qué dudarlo no tienen cuentas pendientes no se preocupen porque un choro civil o militar de su gobierno o de la oposición o quien sea resulten juiciados castigados perseguidos e incluso investigados por la asamblea nacional cosa que vamos a seguir haciendo colegas vamos a seguir investigando todo lo que tengamos que investigar y vamos a hacerlo sin prejuicio caiga quien caiga así es que colega los llamo a la reflexión ojalá se hubieran anotado en el debate y hubieran participado con sus razones que seguramente ustedes tendrán allí gente que puede poner razones ante nuestra posición política eso es válido eso es legítimo pero lo que no podemos hacer es decir que tal poder no existe que tal poder no puede actuar simplemente porque no lo controlamos este poder sigue existiendo porque está en la constitución y porque es producto de la voluntad popular expresada en el último 6 de diciembre muchas gracias tiene la palabra el diputado Carlos Eduardo de Rivera para un punto de orden sí presidente bueno como no existe sentencia válida algo que no sabía retiro el desacato porque no hay que desacatar una sentencia que no existe y que no tiene ninguna validez muchas gracias moringa señor diputado marino se va a someter a consideración de la cámara el acuerdo que fue consignado por el diputado Marba Rosa y al cual ya se dio lectura por secretaría las ciudadanas diputadas y diputados que estén por aprobarlo se servirán manifestarlo por la ciudad de costumbre mayoría evidente aprobado siguiente punto del orden del día ciudadano secretario primera discusión del proyecto de ley orgánica de transparencia divulgación y acceso a la información pública tiene la palabra el segundo vicepresidente José Simón Calzadilla y pueda hacer uso de la tribuna de la orden buenos días presidente primer vicepresidente diputados y diputadas y muy buenos días también y especialmente al soberano al jefe de una democracia y a quien debemos los servidores públicos con absoluta transparencia todas nuestras actuaciones es decir al pueblo de Venezuela y la presente propuesta y proyecto de ley tiene que ver con esa definición en una sociedad los miembros de esa sociedad los ciudadanos y las ciudadanas se organizan establecen sus instituciones cómo funcionan quienes al servicio de ellos las hacen o deben hacer funcionar establecen su pacto social es decir una constitución a través de la cual se crean las normas leyes y reglamentos que rigen las actuaciones de los servidores públicos esas instituciones patrimonio de esa sociedad los recursos que se utilizan para que funcionen también patrimonio de esa sociedad y los servidores es decir funcionarios y funcionarias públicas que deben toda su actuación a ese pueblo y por lo cual ese ciudadano debe estar en permanente conocimiento debe ser debidamente informado y debe tener pleno acceso a toda la información que se genera sobre sus actuaciones incluso aquellas entes privados que utilizan recursos del Estado es por ello que las Naciones Unidas han declarado que el derecho que tiene el ciudadano a ser debidamente informado y tener acceso a la información pública es un derecho humano es por ello que incluso está contemplado en el pacto de San José y en el año 2015 el derecho a la información pública es parte de las metas del milenio en el año 2009 siendo yo diputado de la comisión de finanza tuve la responsabilidad junto a otros diputados de conformar comisiones para investigar denuncias sobre proyectos que aparentemente no habían sido desarrollados correctamente recuerdo que acceder nosotros los diputados a los contratos y toda aquella información que nos permitiera hacer nuestro trabajo era absolutamente difícil complicado los funcionarios de los ministerios se negaban incluso recuerdo que siendo presidente de la comisión de finanzas de aquel entonces el diputado Ricardo Sanguino le enviaba comunicación a los ministros respectivos para que dieran explicación o suministraran la información que nosotros requeríamos para poder realizar las investigaciones y hacer las auditorías y era imposible el hecho de que el ministro era jefe político también de los diputados hacía complejo la labor auditora en el esquema de un solo gobierno eso nos llevó a construir una propuesta legislativa que en aquel momento denominamos ley orgánica para la divulgación de las finanzas públicas y tenía que ver con la obligatoriedad de que todo venezolano pudiera tener acceso pleno a la información financiera del sector público y fue acogida en la comisión todos estuvieron de acuerdo de la necesidad de instrumentar ese proyecto de ley lo entregamos a la presidencia de la república al contralor al fiscal a la defensora del pueblo pero jamás fue posible ni siquiera introducirlo en cuenta en cámara para que fuese discutido hoy ante las grandes dificultades que tiene nuestro país retomamos ese proyecto y lo hemos integrado a otras propuestas de la sociedad civil como fueron los proyectos que existen de acceso a la información y hemos elaborado una sola propuesta a donde está el tema de la divulgación y el acceso a la información financiera y no financiera en nuestro país para dar algunos ejemplos de lo que no debe ser ni debe tolerarse se crearon unos fondos para depositar ahí parte de la renta petrolera en dólares se creó el Fonden se creó el fondo Miranda el fondo chino y esos fondos ni siquiera pasaron por el presupuesto nacional ni pudieron ser auditados por la Asamblea Nacional estamos hablando de más de 200 mil millones de dólares que ningún venezolano ningún representante de esos venezolanos llámese diputado a la Asamblea Nacional diputado al Consejo Legislativo concejal tiene o tuvo acceso de cómo dónde cuándo se gastaron esos recursos no existe un solo informe en el que nosotros podamos auditar como venezolanos cómo se gastó 200 mil millones de dólares y eso señoras y señores explica muchísimo el porqué se ha desatado una espiral de corrupción tan enorme en el país en Venezuela se han entregado a través del control de cambio no menos de 200 mil millones de dólares en los últimos cinco años solo hasta el año 2012 se publicaba la lista de las empresas a quienes un funcionario discrecionalmente le entregaban esos dólares empezaron las denuncias de corrupción en el sistema cambiario venezolano y cuál fue la reacción del actual gobierno dejó de publicar las listas de las compañías a quienes se le entregaban los dólares nuestro banco central de Venezuela tenía el prestigio de ser una de las instituciones técnicas monetarias más eficientes a partir de la ley del banco central de Venezuela del año 92 con una unidad de estadística altamente eficiente comenzó a dispararse en el año 2011 2012 indicadores preocupantes de inflación desabastecimiento y contracción económica y la respuesta fue ocultarle a los venezolanos esa información violando el derecho humano que tiene cada ciudadano a tener acceso a la información de su estado de su gobierno de su patrimonio de las actuaciones de sus funcionarios ciudadanos uno a veces se pregunta qué hubiese pasado en nuestro país si en el año 2009 esa ley hubiese sido aprobada si cada dólar que se gastó desde el Fonden si cada dólar que se gastó con el control de cambio si cada bolívar que administraron los funcionarios públicos todos los venezolanos hubiésemos podido observar a tiempo cómo cuándo dónde se contrató cuáles eran las características técnicas y cómo se gastó estoy seguro que hoy no tuviésemos la crisis económica que hoy estamos padeciendo nuestra constitución en su artículo 62 y 144 nos ordena desarrollar y garantizar el acceso a la información pública de todos los ciudadanos cuando se habla de contraloría social es que usted vecino en su municipio cuando observa que van a hacer una calle una carretera pueda tener la información de las características técnicas el contrato de la forma como se va a ejecutar y del costo de la misma para poder hacer uso del derecho constitucional y hacerle contraloría para que los recursos no se desvíen y para que la contratista haga lo que tenga que hacer imagínense si los venezolanos hubiésemos podido acceder a los planes y los recursos que se transfirieron a las compañías eléctricas a las compañías del servicio de agua hubiésemos podido acompañar a la contraloría en exigir que se hicieran las cosas como son denunciar a tiempo los elementos de corrupción y desviación es por ello que incluso en América Latina gobiernos como el de Nicaragua gobiernos como el de Bolivia como el de Ecuador Brasil con Lula la Silva y Dilma Rosso están desarrollando el sistema de transparencia las leyes y las instituciones para tal fin extraordinarios ejemplos nos está dando México nos está dando Chile nos está dando Uruguay todos los países de América Latina están desarrollando con mucha fuerza la transparencia y el hecho de que sus ciudadanos puedan acceder a toda la información que requieran menos Cuba menos Venezuela y Costa Rica que nos dijo que no necesita una ley de transparencia porque ya ellos funcionan con absoluta libertad a sus ciudadanos de acceder a toda su información y están entre los países del mundo con mayor índice de transparencia de América Latina como ejemplo para América Latina esta ley y el desarrollo de los derechos que ahí se establecen es ponerle luz al callejón donde transita todas nuestras actuaciones financieras o no hoy la administración pública venezolana es oscura es oculta es casi que secreta y lo oscuro beneficia al delincuente lo oscuro beneficia en la administración pública al corrupto en lo oscuro hasta el honesto cae en la tentación y se nos vuelve corruptos vivimos en una época de profunda crisis económica política y social tenemos un gobierno que le quiere exigir mayores sacrificios al pueblo aumento de la gasolina aumento de los impuestos aumento de todos los servicios públicos aumento de todos nuestros bienes de la canasta alimentaria y uno se pregunta con qué autoridad este gobierno le puede exigir más sacrificios al pueblo cuando el modelo de oscuridad en la administración de los recursos de la gente sigue siendo administrado de una manera secreta de una manera malsana y sin transparencia esto es una propuesta que no es en contra de un gobierno esto es una propuesta para fortalecer el ejercicio de la función pública de cualquier gobierno sea alcalde sea gobernación sea gobierno nacional inclusive está contemplada nuestras actuaciones en la asamblea nacional y los demás poderes del poder público nacional en este momento hay una Venezuela en crisis donde el elemento de la corrupción es lo que prevalece el mejor antídoto contra ella es establecer los mecanismos de transparencia de pulcritud de honestidad en nuestras actuaciones ante ello en nombre de la bancada de cambio la bancada del progreso la bancada de la unidad y consciente que también de la bancada que apoya al gobierno nacional están consciente de la necesidad de desarrollar este instrumento legal y el concepto que aquí se defina hacemos esto como una contribución a superar la crisis de funcionalidad del estado a modernizarnos y a empoderar a nuestro pueblo con la información con acceso con capacidades que hagan Contraloría Social a la construcción de una sociedad honesta transparente y pública así que dejamos al debate y a la construcción y proponemos la conformación de una comisión mixta porque esto tiene mucho que ver con finanzas con Contraloría con medios e información para desarrollarla y en los próximos meses y luego de una consulta nacional inclusive trayendo experiencias y viendo experiencias de nuestros países hermanos latinoamericanos podamos aprobar y empezar a construir la Venezuela transparente la Venezuela honesta la Venezuela y un pueblo participando en el control y el desarrollo de su bienestar muchísimas gracias muchas gracias diputado José Simón Calzadilla tiene la palabra la señora diputada Erika Ortega Sanoja y pueda hacer uso de la tribuna de oradores bienvenida gracias buenas días ¿qué hora es? bueno buenas tardes ya buenas tardes a toda la Venezuela bolivariana un saludo a todos los colegas parlamentarios de derecha y a mi a la información pública ha sido un derecho que ha tenido restricciones importantes en la historia de Venezuela eso es una una sentencia que expresa la exposición de motivos de esta ley que en la tarde de hoy hemos podido escuchar está promoviendo la bancada opositora a través de Simón Calzadilla yo coincido con eso como periodista y joven de la patria recuerdo muchos casos sobre todo en la cuarta república cuando la derecha era gobierno que fueron incluso reflejados en un documento que se llamó diccionario de la corrupción en Venezuela que establece más o menos desde 1958 hasta no recuerdo cuándo todas las cosas y todos los eventos de corrupción en los cuales se vio involucrada la clase gobernante por cierto que este diccionario es de Ruth Capriles no es de un revolucionario entre el periodo de 1984 y 1992 ese diccionario cuenta con 750 páginas de casos de corrupción además de un índice de denunciantes con más de 6 páginas y otro índice de involucrados con 16 páginas 16 páginas de personas involucradas en casos de corrupción yo recuerdo casos de corrupción que a pesar de que soy una señora como dijo el diputado Henry Ramos Ayub presidente de la asamblea soy una señora de 35 años y recuerdo casos de corrupción de cuando yo era una nena por ejemplo el buque Sierra Nevada que costó 20 millones de dólares y terminó en el río Orinoco bastante difícil le fue a los periodistas de la época obtener información sobre eso por ejemplo sobre el caso de Recadi sobre la investigación de José Vicente Rangel que tenía que ver con el realero que se robaron de la partida secreta repito partida secreta que cuando la derecha era gobierno mantenía así en secreto un saludo a todos los que gritan el 30% de la nación según este diccionario y me refiero directamente a toda la gente que me escucha el 30% del presupuesto de la nación entre 1984 y 1992 dio a manos privada y en este caso a los políticos de turno es una afirmación del diccionario repito de la corrupción en Venezuela publicado y coordinado por la señora Ruth Caprillo en ese sentido yo estoy de acuerdo como periodista con una ley de información y de transparencia pública eso sí con una ley verdadera para la transparencia de absolutamente todos y todas tanto del sector público como del sector privado que se beneficia de él como dijo Simón Calzadillas y usando sus palabras y por qué lo digo porque fue la ley de información gringa la FOIA la que permitió determinar por ejemplo el financiamiento de empresas y ONGs venezolanas a través de la National Endowment for Democracy verdad señores de la ONG futuro presente etcétera de todos los que hoy en día son diputados y diputadas de la oposición gracias a esos dólares que invirtió el Estado de Estados Unidos para que ustedes pudieran hoy en día no solamente intentar derrocar a la revolución bolivariana a través de múltiples eventos de desestabilización que son archiconocidos sino que también han tenido la oportunidad de recibir financiamiento como súmate de la USA dinero que le corresponde a todos los ciudadanos estadounidenses y aún así fueron utilizados para derrocar el gobierno del presidente Hugo Chávez yo estoy de acuerdo con la difusión y la aprobación de una ley de información ahora fue la revolución bolivariana a través de esta la constitución de la República Bolivariana de Venezuela refrendada por la mayoría del pueblo venezolano y votada en contra por toda la bancada de la derecha la que estableció en el artículo 58 que la constitución perdón que la comunicación es libre y plural y comporta los deberes que indique la ley toda persona tiene derecho a la información oportuna veraz e imparcial sin censura de acuerdo a los principios de esta constitución así como a la réplica repito ustedes votaron en contra de esta constitución y mandaron a su pueblo a votar en contra de esta constitución pero también el artículo de la constitución referida a la libertad de expresión el artículo número 57 dice toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos ideas opiniones de viva voz por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión y de hacer por ello uso de cualquier medio de comunicación y difusión sin que pueda establecerse censura repito ustedes bancada de la derecha mandaron a su electorado y votaron en contra de la constitución que establece justamente eso pero más aún más aún la información es un derecho que no puede privatizarse porque es un derecho tal como lo dice la exposición de motivos de la ley que ustedes el día de hoy están presentando en la tarde de hoy todos debemos acceder al espectro radioeléctrico de todos los venezolanos y venezolanas y debemos ser garantes de ello que no solamente sean los que tienen dinero para pagar transmisores repetidoras equipos costosísimos de mis hermanos compañeros de televisión usan como cámaras divisi pro etcétera 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 quienes tengan derecho a la difusión de información y eso fue entendido diáfanamente por el comandante chávez el comandante de la revolución bolivariana que reivindico en este espacio cuando democratizó y se aterrió hacerlo el espectro radioeléctrico de todos los venezolanos para que no solamente fuesen el grupo 1BC o el grupo cisneros o el grupo de los cameros quienes tuvieran la oportunidad de explotar ese espectro radioeléctrico y lucrarse con ello sin pagar impuestos como lo hacían en el pasado salgan en defensa obviamente fueron ustedes promovidos por toda esa gente y gracias a ellos llegaron aquí es lógico que griten pero más aún Hugo Rafael Sábado Frías se atrevió a darle esas concesiones no solamente a comunicadores sociales y a periodistas y empresas de radio sino también se atrevió a dárselos a los patas en el suelo a los obreros a los comunicadores populares a los que hoy en día se les niega la oportunidad de entrar aquí porque dicen que ellos no son medios de difusión y como no están inscritos en el Colegio Nacional de Palangristas entonces no pueden entrar acá a cubrir por ejemplo la radio negro primero o la radio libre de Huaycaipuro voces que son tan medios de difusión como cualquier empresario tiene derecho a cubrir una información en Venezuela de esa manera nosotros demostramos el doble rasero de la derecha venezolana que le concede los derechos a la información y a la libre expresión a los empresarios capitalistas cuyos socios son de ellos y no al pueblo bolivariano o al pueblo cualquiera que tenga derecho a venir acá a cubrir esta asamblea nacional por ser esta una fuente de noticias libre información libre expresión libre prensa hay que poner entonces en evidencia un punto sobre esta libertad de expresión y la libertad de prensa voy a hablar directamente de mi hermano Rafael Ernesto Ortega Mata periodista graduado de comunicador social en la universidad bolivariana de venezuela tiene 24 años un joven que se graduó con honores en la universidad uno de los mejores documentalistas de este país y que justamente hizo un documental que se llama confesión de parte ley de amnistía él trabaja para un medio del estado para venezolana de televisión y resulta que mi hermano periodista de esta patria graduado en la bolivariana les guste o no es periodista y mi hermano hizo un documental y ese documental por la difusión de ese documental la bancada opositora que está aquí hoy fue a la fiscalía general de la república a interponer una investigación en su contra una denuncia en su contra por el simple hecho de recoger todos los datos que muchas de esta gente publicó a través de redes sociales medios privados y medios incluso públicos y en los cuales se recogió todos los eventos de violencia que fueron efectuados por más de 90 días en la república bolivariana de venezuela un periodista un periodista asediado por diputados de la oposición que dicen enarbolar las banderas de la libertad de prensa de la libertad de expresión y de la libertad de información de esa manera sin ser gobierno todavía comienza la represión y la persecución contra trabajadores de la prensa y en este caso del estado venezolano por el simple hecho de ser voces libres y permitirle al pueblo de venezuela obtener información sobre lo que esta gente pretende aprobar en la asamblea nacional en estos próximos días mientras ellos se burlan y califican como una burla la persecución contra periodistas dicen defender la libertad de información y la libertad de expresión libertad de presión o mejor dicho libertad de información transparencia libertad de acceso a la información totalmente de acuerdo libertad de presión libertad de impunidad de hacer cosas en contra de la constitución y de las leyes de la patria sin que por ello tengan que responder ante la justicia venezolana nunca jamás en Venezuela que viva la república bolivariana de Venezuela que viva Chávez y que viva la constitución y las leyes muchas gracias señora diputada joven Erika Farid tiene la palabra el señor diputado Adolfo Superlano que viva la palabra y la palabra que viva la palabra la palabra que viva Muy buenas tardes, nuestra directiva, colegas diputados, pueblo de Venezuela. La profesión administrativa es, por supuesto, cuando se le priva a un niño, a una familia, a excesar el agua porque se roban la plata del acueducto. Cuando se le priva a una familia de acceso a la electricidad porque no compraron las turbinas. Cuando se le niega el derecho al ciudadano, al país, a la comida, a la alimentación porque se robaron los alimentos. Es un crimen de lesa humanidad. Cuando un funcionario público se enriquece con dinero proveniente de la corrupción, a costilla, pues, del alimento del pueblo, del agua, de la electricidad. Y ahora, indudablemente, que es un funcionario público que tiene que ser castigado. Estamos de acuerdo con, y ratificamos, pues, que se tiene que prevenir, pero también se tiene que castigar. Yo siento en la autocrítica que no le hemos llegado a los ciudadanos de una manera dialéctica y pedagógica para que entiendan lo grave del problema de la corrupción administrativa. La corrupción administrativa, cuando en un país serio, medianamente, circulan dos, cinco, diez millones de dólares, que trató que la estructura financiera, se prenden las alarmas en ese país serio. En nuestro país, por boca de Jordani, las empresas de maletín se llevaron la bicoca de veinticinco mil millones de dólares. Y no se encendieron las alarmas. Y por boca de Navarro, de Héctor Navarro, el ministro de ustedes, manifestó que se perdieron, producto de la bonanza petrolera, la billonaria cantidad de más de trescientos mil millones de dólares. Y tampoco se prendieron las alarmas. Si el país entiende que más allá del modelo económico, el problema que originó el desastre del desabastecimiento, el desastre de la inflación, el desastre de la inseguridad, la falta de agua, los pésimos servicios públicos, tuviésemos un país más consciente. De ahí, que llegarle a los venezolanos, a través de la nueva asamblea, y de seguir investigando, de seguir investigando y de seguir trabajando para castigar a los culpables, es una tarea impostergable de esta asamblea, y sobre todo de la Comisión de Contraloría, en la cual estamos nosotros. No es la guerra económica la causante de la escasez de alimentos. Tampoco es el imperialismo. No es el niño el problema de la escasez de agua, o que causó la escasez de agua, o la escasez de electricidad. No es la corrupción. Fue unos funcionarios o unos delincuentes disfrazados de ministros, disfrazados de institutos autónomos, disfrazados incluso de diputados, los que saquearon el erario público, y por supuesto, hoy estamos enfrentando el desastre y la calamidad. Ustedes recuerdan a Juan Carlos Loyo, el de la pistola, el que confiscó millones de hectáreas, amedrentando, intimidando. Ustedes recuerdan quién era el jefe de Juan Carlos Loyo, el diputado Elías Agua, que por cierto hoy no está. Yo considero, y escuchen, ahí hay gente honesta. Sí hay en la bancada de la crisis, hay gente honesta. Pero esto hay que recordárselo. ¿Ustedes recuerdan a Manuel Barrozo? ¿Quién era el jefe? Siete años manejándose en Código de Caribe. Diosdado Cabello. Pero recuerdan también que Diosdado Cabello es el hermano del que fue ministro de Comercio, ministro de Industria, jefe del SENCOE, CENIÁ. Además de CENIÁ, controlaba los pocos churupos que entran por el turismo, la camarilla militar a la cual le dio los contratos, que se apoderó indebidamente a ese recurso de la familia venezolana y además tenía secuestrada esta asamblea que hoy es libre. Por eso nosotros decimos que la ley de transparencia también tiene que ir acompañada de una ley en contra del nepotismo, hermano. En contra del nepotismo. Porque el diputado Calzadilla hablaba del fondo chino. Mire, aquí tenemos denuncias de Fonden y el fondo chino por más de 29 mil millones de dólares. Incluso, chicos, en el convenio Mixto-Cuba-Venezuela se fueron sin control más de 3 mil millones de dólares. En armamento sin control previo se gastaron en el año 2010-2011 más de 9 mil millones de dólares. Incluso compraron compraron una casa una mansión en Rusia por 45 millones de dólares para una embajada para la embajada de Venezuela con 45 millones de dólares pueden comprar 10 mansiones allá en Estados Unidos. Y se llevaron una fábrica de níquel para Cuba por un valor a través del fondo chino y del fondo de 150 millones de dólares porque no le gustan los bolívares le gustan son los dólares. Los militares y civiles por supuesto algunos descubrieron que es más rentable es más rentable traficar con la comida con las turbinas con los acueductos la mayoría de los de las capitales de nuestros estados los acueductos están dañados y no es por el niño que vender armas que vender armas. Bueno yo soy diputado por el estado de Varina yo lo dije la otra vez cuando hablamos sobre agrileña allá le dimos una paliza al nepotismo a la familia Chávez pero mire y esto es un mensaje para la señora que nos precedió que colocó al dipunto aquí todas las locuras que se le ocurrían al dipunto las llevaba de ensayo para Varina allá inventó allá inventó una fábrica de casabe con una planta procesadora de yuca para importar casabe para importar casabe para la India allá inventó la planta de etanol la quebró la planta de etanol y la quebró la familia de él la quebró allá inventaron allí inventaron el CAE y la quebraron allá inventaron también Florentino que tiene aporte por el fondo chino por más de 20 millones de dólares y la quebraron allá inventaron una tomatera así no les guste a ustedes y la quebraron allá inventaron un aeropuerto internacional y gastaron más de 700 millones de dólares y colocaron las mismas piedras y se las cogieron y allá se está hundiendo un hospital multimillonario porque también los guisadores de oficio se encargaron de eso bueno hermanos miren bueno hermanos a ustedes le entregan a ustedes le entregan una vaca con una ubre de cuatro tetas y me estoy refiriendo a ustedes a los que se sienten responsables con la tragedia que está viviendo el país y produciendo 12 litros de leche y ustedes la entregan quebrada produciendo menos de medio litro de leche y sin tetas porque son ustedes se caracterizan por quebrar todas las empresas que se les entrega bueno yo sé que no les gusta pero va a haber que investigarlos a fondo termino con la venia presidente un minuto porque aquí no le va a gustar verdad en estos días por cierto le di al expresidente de la de la comisión de contraloría de los cinco años pasados que como él siendo presidente de la comisión de contraloría a 50 metros donde tiene la 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 mansión los padrinos y los que cobran comisiones se robaron la plata del acueducto metropolitano de varina 80 millones de dólares también que estaban en el fondo chino y no le gustó y ¿saben qué respondió? que él no era diputado por varina que era del tamacuro chicos el hombre que habla de las leyes chicos que vergüenza verdad pero en todo caso hay que solicitar una investigación y tenemos que hacerla en la comisión de contraloría porque tenemos que seguir trabajando porque tenemos que hacer un gran esfuerzo para que el país entienda que este gobierno el gobierno de Nicolás Maduro el gobierno de la crisis el gobierno del desastre es el culpable por lo cual estamos atravesando de manera pues que aquí hay que hacer una investigación de carácter técnico administrativo a Manuel Barroso si hay que hacérsela verdad hay que hacerle a los gorgones mayores Félix y Carlos Osorio también una investigación de carácter técnico administrativo incluso interpelarlo Freddy Guevara también hay que investigar a Jessy Chacón ¿lo recuerdan? ¿le suena? también hay que investigar a Reni Chávez ¿le suena? Reni Chávez también verdad en el caos de la electricidad hay que investigar a Diego Salazar Carreño perdónen presidente a Pedro Jiménez Justi allá también en Marina de manera pues que yo invito al país a que sigamos luchando y que tenemos que hacerlo como algunos que nos han precedido para que exista transparencia y para que nunca más se vuelvan los delincuentes a disfrazar de diputados de ministros de directores y para que definitivamente este país recobre recobre la calidad de vida que tanto está exigiendo en estos momentos buenas tardes gracias diputado tiene el derecho de palabra la diputada María Albert barrios muy buenas tardes vicepresidente junta directiva estimados diputados hoy tenemos la necesidad de reivindicar el derecho de un pueblo a ser informado creo que el pueblo está cansado de escuchar historia y está esperando otra cosa y si no invito a todos los diputados aquí a que me acompañen a Katia a oír lo que la gente está esperando afuera están los que esperan gozar de un poder que les otorga la constitución pero no lo gozan porque son víctimas de la discriminación política estamos los que dentro de un consejo comunal por no estar en el PSU sencillamente no gozamos de los recursos de un presupuesto participativo pero también están allá en brisas de propatria y en huaycaipuro en Katia los que sencillamente por no estar con el PSU no reciben la bolsa de mercal o sencillamente siguen discriminados por la política de esto se trata la ley de transparencia Nora no es de cuento y de historia porque si vamos a defender a los medios les recuerdo que aquí hay 112 diputados votados por la mayoría de un pueblo que le dieron acceso a esas cámaras que están allá arriba no es casualidad que los que gozaron de la facultad de legislar y controlar en la asamblea pasada hoy le prohíban al pueblo de estar informado de lo que nosotros como diputados tenemos en la facultad de controlar a tanto funcionario público que se ha excusado entre mentiras y personajes efímeros a donde han ido a parar los recursos de este país vamos a salirnos un momento de la propaganda yo los invito que salgamos por un momento de la pantalla de BTV y veamos la realidad del pueblo venezolano que mientras aquí seguimos hablando de debate político la gente sigue haciendo cola hace tres semanas se habló de un decreto de emergencia económica y la gente todavía está buscando arroz café azúcar y eso se ven las colas del junquito de la pastora de Katia de toda Caracas y de todo el país como yo le digo a la madre del joven diabético que no consigue la insulina porque la ministra de salud dijo que no había medicinas por el exceso del consumo como yo le digo a ese pueblo de Katia que aquí la crisis es por culpa de que bajaron los precios del petróleo sin decirle dónde están los reales de la gestión pública y de las obras públicas que tienen las calles vueltas trizas que tienen una crisis eléctrica que tienen un manejo del racionamiento del agua manipulado y que todavía hay gente en los barrios de Caracas que no sabe cuándo se le va el agua cuando vamos a hablar de transparencia vamos a hablar del derecho de la información que por sobre todas las cosas le permite a este pueblo participar en la construcción del futuro de este país no, no estoy segura si se la llevó Chávez me preocupa es que hoy en día tenemos funcionarios públicos que se escondieron las cifras de la economía el año pasado y hoy todavía dicen que la cifra de la inflación son 180% y es que acaso los que hacemos mercado con el sueldo que tenemos de diputados nos alcanza me atrevo a repetirlo aquí seguimos sin ponernos al servicio de este pueblo aquí seguimos sin ponernos al servicio de lo que la gente está esperando señores el foco es la crisis y aquí se puede hablar como muchos diputados han dicho de los 25 mil millones de dólares de caída y que no aparecen de 400 millones invertidos en las misiones pero que todavía vemos pobreza en los barrios de Caracas pero lo que más me preocupa es que todavía no podamos seguir hablando de cifras porque no son publicadas por un gobierno que deja en la propaganda y oculta la realidad que vive este pueblo y que allá afuera está esperando que nosotros como diputados que lo representamos que fuimos electos por ello les demos a saber lo que quieren saber no puede ser que sigamos hablando de un debate político y que la inseguridad nos esté matando aquí hablamos de justicia pero los malandros siguen en las calles matando a un joven por un teléfono por unos zapatos creo que es momento señores de la unidad de todos los diputados vamos a hablarlos así vamos a ponerlos a reflexionar porque no sé qué esperan no sé cuántos días más hay que dar para que la gente siga sufriendo lo que está viviendo entonces los invito a apostar por una ley que a través de la transparencia efectiva y activa donde el deber como funcionarios públicos tiene que ser de la mano de la información y trabajando con nuestra gente demuestre que el cambio sí es posible porque la gente está esperando allá afuera que lo hecho en Venezuela vuelva y que se le reporten donde están los reales de todas las explotaciones que ha hecho este gobierno la gente allá afuera está esperando justicia y todavía tiene una fiscalía que no da las cuentas como son de las cifras de inseguridad de todos los jóvenes que mueren en los barrios de este país entonces es momento de una vez por todas que acordemos lo que la gente está esperando y nuestro deber como funcionarios públicos no es seguir hablando de historia porque la gente está cansada de eso es tomar acciones para que el cambio llegue de la mano con la justicia y la transparencia que el pueblo venezolano está esperando muchísimas gracias gracias diputado Barrios tiene el derecho de palabra el diputado Winston Flores puede hacer uso de la tribuna de obradores bueno buenas tardes junta directiva segundo vicepresidente y colegas diputados hoy estamos hablando de una ley sumamente importante para lo que representa la evolución del siglo XXI quiero dejar claro y también quiero dejarle muy claro a la diputada del polo de la crisis que cuando hablamos de transparencia y de acceso a la información hay que diferenciar que no estamos hablando de propaganda de televisión de ruedas de prensa de cadenas inútiles de ocho horas hablando de cualquier tipo de cosas que no le interesan a los venezolanos tanto como hablar de que en tu casa puedes criar peces en los tanques o como criar gallinas en tus balcones eso no es acceso a la información el acceso a la información está concebido como una herramienta de control de la vida del ciudadano el ciudadano tiene que tener la capacidad de poder informarse y de poder accesar a través de todos los medios disponibles a todo lo que hacen los funcionarios públicos dentro de cada institución en las gobernaciones en las alcaldías e inclusive lo que hacen los consejos comunales este acceso es tan vital para los venezolanos hoy en día porque para salir de esta crisis que estamos viviendo es importante que tengamos transparencia en lo que hacemos esa transparencia empieza compañeros por saber donde está el avión presidencial por ejemplo por saber que sucedió con el fondo libio cuando cayó ese régimen por ejemplo está en saber cuantos muertos entran en la morgue todos los fines de semana por ejemplo está en saber y accesar a la información de cuantos enfermos por zika tenemos en Venezuela ese acceso tan vital que deben tener los venezolanos pueblo de Venezuela nos daría la idea de cómo poder entender la crisis que vive hoy nuestro país es por eso que yo invito a la bancada de la crisis que por algún momento tomen conciencia de lo que estamos viviendo y accedan a votar esta ley que es tan importante y que es un derecho humano fundamental porque el acceso a la información no estoy hablando como noticia no estoy hablando de propaganda no estoy hablando de una página web por cierto del culto a la imagen de una sola persona estoy hablando del verdadero acceso que se necesita para poder tener cifras cifras verdaderas de la inflación cifras verdaderas de donde están las cosas de donde se están llevando el oro en este momento por cierto diputada si tuviéramos que hacer un diccionario de la corrupción en este momento no nos alcanzaran las hojas que hay en el mundo para inscribir los nombres de tantos corruptos que se encuentran del lado de esa bancada es así declaro que te lo digo no importa que tú te refieras a cosas del pasado porque la idea del desarrollo de una democracia es traspasar esas líneas es poder actuar de una manera que nos lleve y nos diferencie como verdaderos funcionarios públicos entonces cuando uno habla aquí de transparencia es que ahí hay una caja negra que ellos no quieren develar es que el miedo de que esa caja negra sea develada es lo que los puede tener con la conciencia diciéndoles que no hay que aprobar esta ley por unanimidad cosa que no hace falta porque aquí habemos 112 diputados que sabemos lo que los venezolanos necesitan y lo que necesita este país para salir adelante por supuesto que este es el verdadero candado este es el candado moderno que se le puede dar a la corrupción yo sueño con que en cada región de este país yo sueño con que en mi estado Vargas la gente pueda tener acceso a esa información saber por qué no hay agua saber por qué el alcalde nunca va para su estado saber por qué el gobernador no está saber por qué no hay luz y ese acceso solo lo podemos tener con una ley que permita que esa información esté de la mano del ciudadano cuando el ciudadano no puede ni se le permite porque aquí todos los venezolanos me pueden escuchar y quién de ustedes no ha ido a una oficina del régimen a pedir una simple información y se les es negada porque tienen que llenar más de 50 papeles y de formas burocráticas para poder entender lo que sucede otra cosa tan importante de lo que es el acceso la claridad y la información es que compañeros aquí hay más de 200 ministros que nosotros ni siquiera sabemos sus nombres aquí hay miles de directores que ni siquiera sabemos de dónde son aquí ni siquiera sabemos en este momento que hay hospitales donde hay subdirectores y directores cubanos compañeros y eso no se debe permitir y los ciudadanos no ocupan esos espacios porque no se le permite el acceso a la información es así como yo quiero hablar de una fábula es la fábula del rey porque esta fábula del rey es muy clara para el régimen la desnudez con la que el rey está vestido desnudos ante los guisos y los fraudes hechos bochornosos es por eso que esta transparencia y esta ley de acceso a la información es el candado legítimo que nosotros como diputados a la asamblea nacional representantes de este poder originario podemos darle a los ciudadanos como herramienta y evaluarte hacia ir a una Venezuela verdaderamente del siglo XXI y por último quiero dar una frase que ojalá les pueda retumbar a ustedes en sus oídos a la bancada de la crisis la que está sentada a mi derecha porque esta derecha no es la que ustedes quieren hacer ver espero tener suficiente firmeza y virtud para conservar lo que considero que es el que es el más envidiable de todos los títulos el carácter del hombre honrado George Washington muchísimas gracias colegas diputados gracias diputados gracias diputados diga el derecho de palabra al diputado Luis Florido muchas gracias ciudadano presidente distinguidos colegas diputados me llamó la atención la diputada que colocó un afiche de un expresidente quien todos respetamos porque respetamos a las personas que fallecen y evidentemente merece de parte de esta bancada el respeto a cualquier expresidente pero me llamó la atención cuando ella habló de la palabra democratización la única democratización que puede atribuirsele al expresidente Chávez es la democratización de la corrupción corrupción de la que son parte grupos económicos asociados a ustedes a esta bancada a la bancada de la crisis a la bancada que ha acabado con los sueños de los venezolanos la importancia de una ley como esta presentada por el vicepresidente Simón Calzadilla fíjense un artículo como este son sujetos de esta ley de la ley de transparencia los órganos del poder público nacional ejecutivo legislativo judicial ciudadano electoral estadal y municipal así como cualquier figura que ejerza el poder público en los términos de la constitución de la república bolivariana de Venezuela y de la ley según la sentencia del tribunal supremo del primero de marzo tratan de impedir de que este tipo de ley se apruebe porque no quieren transparentizar lo que son las contrataciones que hace el estado venezolano muchas de ellas que no son transparentes fíjense recientemente el diputado William Dávila y mi persona estuvimos en Brasil y fuimos a investigar como es la función de todo diputado estos hechos el diputado Diosdado Cabello visitó Brasil y habló de que es fundamental el apoyo que nos puede dar Brasil eso fue en el año 2015 entre otras cosas habló de las empresas hipermarcas y JBS hipermarcas y va a traer medicamentos como ustedes verán posteriormente aquí está Diosdado Cabello sale vestido de médico y dice Venezuela importará medicinas de Brasil y dice la empresa hipermarcas ubicada en la ciudad de Goiana en Brasil productora de fármacos cuenta con dos líneas de producción uno para medicamentos genéricos y otro para medicamentos de marcas comerciales estamos haciendo esta visita para verificar las líneas de producción de medicamentos y conseguir las medicinas que el pueblo requiere de calidad a un precio justo si este tipo de información fuese transparente sabríamos en que momento se importan las medicinas y en que momento llegan a Venezuela que ocurre que cuando fuimos el diputado William Dávila y yo a Brasil y visitamos el tribunal de cuentas que es el equivalente a la fiscalía pedimos una investigación sobre esto y que ocurrió la empresa hipermarcas dijo niega que tenga contratos con el gobierno de Venezuela ustedes mienten y por ello no quieren que la información sea transparente y aquí están las pruebas de las mentiras aquí están las pruebas de las mentiras cuando uno revisa el índice de la corrupción en América Latina el índice de la corrupción usted ve como Venezuela es el último país en transparencia es el peor país de América Latina en transparencia según transparencia internacional es decir estamos hablando que tiene un índice de 17 sobre 100 es el peor porque no existe transparencia en la información porque todo tiene opacidad y es por ello que se ha permitido ciudadanos presidentes ciudadanos diputados de que se robe de la manera más descarada el pueblo está pelando y los enchufados están robando y esa es la consigna que se repite día a día cada vez que se hace un negocio en Brasil o en cualquier país del mundo allí vemos como en Suiza 12 mil millones de dólares aparecieron en el banco HSBC que nadie ha verificado no hay una investigación de la fiscalía sobre esto allí vemos como hay según las autoridades de Suiza 14,8 billones en bancos de ese país en la comisión de política exterior nombramos una mesa técnica para apoyar a la comisión de contraloría en estas investigaciones y la información preliminar que tenemos es que en todos los países del mundo se estiman en 400 mil millones de dólares los dineros que se fueron por vía de la corrupción y allí tenemos que investigar ciudadanos presidentes ciudadanos diputados porque son dineros que le faltan a los venezolanos para los medicamentos porque son dineros que le faltan a los niños para los teteros porque son dineros que le faltan a las madres para obtener los productos que necesitan en sus casas porque son los dineros para los niños con cáncer porque son los dineros para los niños que convulsionan y no tienen los medicamentos para poder salvar su vida porque son los dineros que faltan para aquellas personas que tienen sida y no pueden obtener sus retrovirales porque son los dineros que faltan para las personas que tienen diabetes porque son los dineros que faltan para aquellos venezolanos que hoy están enfermos y que no pueden satisfacer sus necesidades con las medicinas casos como el de Banco Peravia de 3,6 millones de dólares 3,6 millones de millones de dólares casos como el Banco de Andorra de más de 4 mil millones de dólares casos como el de Corpoelec y la empresa Derwick donde los venezolanos que estamos pasando la peor crisis eléctrica no tenemos electricidad porque ustedes con sus grupos económicos asociados compraron plantas eléctricas usadas de segunda y tercer uso y es por ello que hoy no tenemos electricidad en muchas de nuestras ciudades y se viene la peor crisis eléctrica de la historia casos como el de PDVSA cuya opacidad pues no asombra a nadie nadie conoce las cifras de PDVSA nadie conoce cuántos barcos y cuántos buques se negociaron en alta mar para beneficiar los bolsillos de gente que ustedes conocen de amigos de ustedes casos como el Fonden casos como el Fondo Chino casos como el Fondo Ruso casos como los acuerdos de Petro Caribe casos como el de Pudreval que fue un atentado contra el pueblo de Venezuela que vio podrir alimentos en vez de que estos alimentos fuesen a las alacenas de todos los venezolanos y casos como el de Cabivi y como el de Cencoex si hay algo que ustedes tienen y que han desarrollado fue el negocio del cadivismo fue aquellos que utilizaron la vinculación con los generales que ustedes ponían a dirigir Cadivi y Cencoex para que posteriormente esos dineros fueran en supuestos containers que no tenían productos pero que eran revisados por sus autoridades y que al final iban a las cuentas de generales de funcionarios esa es la realidad de la corrupción venezolana y es por ello que hay que generar mecanismos para la transparencia los venezolanos de hoy estamos exigiendo de que hayan investigación clara pero que haya información clara y es por ello que una ley como esta es una ley que va a servir para que como lo dijeron diputados que me antecedieron en las palabras podamos tener mecanismos para el control de la corrupción por el bien de venezuela por el bien de los ciudadanos y para que de una vez por todas establezcamos responsabilidades y vayan presos los que tengan que ir presos y muchos de los que están asociados a su bancada tendrán que vivir en la cárcel no solo de venezuela sino de cualquier país del mundo donde se verifique que están esos dineros públicos que hoy hacen falta en las cuentas de todos los venezolanos muchas gracias ciudadanos diputados ciudadanos presidente gracias diputados sigue en el derecho de palabra el diputado carlos prompere buena tarde señor presidente colegas diputados si revisando esta ley nos conseguimos con que la misma el pueblo de venezuela tiene que saber que no se está presentando por primera vez en la asamblea nacional esta misma ley en el año 2013 fue presentada en este hemiciclo por el diputado William Dávila y la cual fue por unánimemente votada por los diputados del oficialismo que en aquel entonces eran mayoría en esta bancada y los de la alternativa del cambio y se acordó remitir la misma a la comisión de contraloría tristemente y sorpresivamente fue una vez más una ley engavetada dentro de las tantas leyes que fueron engavetadas por las anteriores asambleas nacional persiguiendo ocultando no sabemos qué o obedeciendo líneas no sabemos a quién pero lo que sí que debemos decir y de verdad aplaudimos que en esta oportunidad se apruebe en primera discusión pero que después se apruebe en segunda discusión para que sea promulgada esta ley es que el espíritu de la misma refleja justamente algo de suma importancia que es el acceso a la información a que las personas estén informadas en qué se invierte y en qué se gasta el dinero de cada uno de los venezolanos que no sólo esta ley va dirigida a a supervisar o a controlar y supervisar solamente la gestión pública sino que también la misma va dirigida a supervisar y poder acceder a justamente personas jurídicas personas jurídicas que contratan con dinero del Estado y yo no quisiera creer que una de las razones para que se archivara y engavetara esta ley es justamente para proteger a esos boliburgueses que representan a muchísimos altos funcionarios del gobierno que hoy en día vemos siguen enriqueciéndose y teniendo dinero en fondos extranjeros que le pertenecen a cada uno de los venezolanos pero que la misma ley también nos establece algo fundamental y que el pueblo lo tiene que saber y es que ahí se recoge algo que a muchas personas les preocupa y es los consejos comunales y los consejos comunales y las comunas porque personas que están dentro de los mismos consejos comunales nos dicen que no hay ningún órgano de control para poder supervisar si se invierte o no en esa obra que ahí cualquier venezolano puede acceder y exigirle que se explique minuciosamente donde está hecha la inversión cuántos fueron los reales que se aprobaron y si se les dio el destino que se les tiene que dar para buscar el beneficio de las comunidades pero que les quiero decir que la misma ley también nos remite artículos de la constitución como el 28 el artículo 51 el artículo 57 el artículo 143 de la constitución y que ojalá de una vez por todas esta constitución sea respetada y no se siga violando como se sigue violando porque aquí vemos que se sientan y dicen que defienden a la constitución pero después nos ponemos de espalda a la misma yo creo que ya basta de seguir pasando por el máximo organismo o por la máxima ley dentro de la pirámide de Kelsen para que sea respetada la constitución y que no sigan tribunales que no sigan individualidades pasando por encima de esta constitución que yo no sé si cuando llaman a respetar la constitución será la constitución del partido de gobierno y no la constitución de la república bolivariana de Venezuela porque aquí lo que tenemos que respetar los venezolanos es lo que establece la misma y dentro de la misma de los artículos citados está justamente que toda persona tiene derecho a estar informado que toda persona tiene derecho a acceder a la información y que no se siga de una vez por todas ocultando las realidades de lo que pasa en Venezuela que mientras aquí no se puede ni siquiera de acuerdo a una sentencia que ya veíamos que carece de legitimidad y de legalidad no podemos ni siquiera controlar el Estado ahí vemos con preocupación como muchísimas personas siguen agarrando esas inversiones y ese dinero y no se invierte en necesidades ahí están casos y lo citaban nuestros compañeros diputados que amentecedían como el caso por ejemplo de Agroesleña hoy en día nuestros productores agropecuarios ni siquiera se les ha pagado el maíz que se arrimó en la zafra de invierno nuestros productores de arroz ni siquiera han cobrado el subsidio porque el Estado no les ha pagado o mejor dicho Agropatria hoy en día no le ha cancelado a nuestros productores y no hay nadie en que pueda ejercer funciones de control pues desde la alternativa del cambio representada en 112 diputados en más de 7 millones y medio de venezolanos vamos a dar la cara para que se apruebe esta ley y de una vez por todas se le ponga un parado a la corrupción que ha golpeado a Venezuela en los últimos 17 años muchísimas gracias y muy buenas tardes gracias diputado tiene el derecho de palabra la diputada Tania Díaz buenas tardes gracias por el derecho de palabra y por el silencio respetuoso de los colegas de la oposición bueno lo primero que quiero decir es que bueno la ley entra por casa y yo quería denunciar ante los ciudadanos y las ciudadanas que nos ven y nos escuchan que el acceso a este recinto a este recinto parlamentario después que los diputados vienen y se unfanan aquí que la transparencia que el acceso a la información que todo ciudadano pueda resulta que para entrar al palacio federal legislativo hay una máquina detectora de metales y un montón de controles policiales y para entrar a este mismo hemiciclo para entrar a este mismo hemiciclo compatriotas que me ven y que me escuchan que venga cualquier ciudadano intente entrar aquí o intente entrar en pajaritos como si se hacía cuando la bancada de la revolución era mayoría y el pueblo era el dueño de este recinto ahora no se puede así que no sean hipócritas vamos a hablar de frente la segunda cosa que es muy importante que tenemos que hablar con transparencia esa ley compatriotas no la hizo la bancada de la oposición esa ley la escribió una ONG que ha venido trabajando para la derecha y que está cobrando lo que les dio para llegar a esos curules una ONG que se financia ¿verdad? con dinero que viene ilegalmente del extranjero y que ha trabajado aquí para financiar las candidaturas de estos diputados y diputadas que están aquí así que lo que están es pagando una vez más a sus financiistas esa ley no la escribieron estos diputados porque si lo hubiesen escrito si hubiesen trabajado por lo menos un poquito si hubiesen enterado que aquí en octubre del año 2013 esta soberana asamblea nacional con mayoría revolucionaria aprobó una ley que se llama ley de infogobierno y que esa ley avanza muchísimo en todo lo que es el acceso público a la información pero a la información y a la tecnología de la información y tiene está aprobada la ley está vigente tiene estatutos tiene un órgano que se encarga de velar por eso pero esta bancada que viene aquí no viene a trabajar por el pueblo ellos vienen a resarcirle la deuda que tienen con quienes les financiaron las campañas y los pusieron allí en estas curules esa es la verdad esa esa ley de infogobierno establece aprobada y vigente aprobada por la asamblea con mayoría revolucionaria que venía a trabajar establece diversos mecanismos para que tanto las instituciones del estado como quienes contratan con las instituciones del estado pongan libremente que ya de paso el gobierno bolivariano tiene bastante adelantado en eso pongan libremente la información a beneficio de la ciudadanía y establece una comisión que va a velar por eso lo que a mí me prende las alertas sobre esta ley de proyectos que está presentando hoy la bancada de la derecha es que designa a cinco ciudadanos X sin mayor condición de que sean venezolanos y no hayan sido sometidos a juicio y que sean transparentes y probos que nadie lo niega y les cede todas las facultades de supervisión de acceso a la información y de contraloría y eso creo que hay que revisarlo camaradas pero además yo quiero decir porque aquí se ha hablado mucho de corrupción se ha hablado mucho de que tenemos que ser transparentes y hay que quitarle las caretas miren compatriotas aquí la bancada del tabarato la bancada de cuánto hay para eso la bancada de pónganme donde haya está sentada allá a la derecha oye los corruptos están allá y yo no estoy hablando solamente del pasado yo estoy hablando del presente porque los dos últimos casos nada más los voy a mencionar los dos últimos casos de corrupción admitida denunciada y procesada por las autoridades y las leyes venezolanas son Cebal y Conviaza allí están los gerentes presos y procesados ahora del otro lado en la acera de enfrente del otro lado de la taquilla había bancos agencias de viajes empresas de maletín importadoras de las cuales algunos de esos diputados son socios que se paren y lo digan quienes tienen empresas en Panamá quienes se aprovecharon del cadivismo quienes hicieron fortunas millonarias levántense vamos a investigar pero muchos rostros van a salir por ejemplo por ejemplo no estoy hablando del pasado por ejemplo estos nombres estos nombres compadre vamos a escuchar datos datos cálmense cálmense yo no estoy hablando de chisme yo estoy hablando de datos del Banco Central de Venezuela fortunas depositadas en el extranjero escuchen los nombres Mendoza 10 mil millones de dólares Mendoza 10 mil millones de dólares Delfino le suena Delfino 7 mil millones de dólares de armas le suena de armas 6 mil millones de dólares Meserjane le suena 5 mil millones de dólares Berrizbetia le suena le suena Berrizbetia 3 mil millones de dólares depositados en el exterior familias compatriotas venezolanos fortunas haciendo lo que todavía pretenden hacer que es jalar los dólares de PDVSA chupar la renta petrolera para importar barato y venderle caro al pueblo en esa batalla es que estamos y esa batalla la va a ganar el pueblo venezolano no crean ustedes pelucones que van a seguir apropiándose de la riqueza petrolera son ustedes son ustedes los corruptos son ustedes los que esconden la comida al pueblo explíquenle por qué por qué no se para un diputado aquí que dice defender los derechos del pueblo por qué no se para ninguno de ustedes o me acompaño a hacer una investigación para saber por qué la colgada de Palmolive por ejemplo atención la colgada de Palmolive ha disminuido ha disminuido la producción de pasta dental para distribución a los sectores populares porque declara lo mismo pero lo que distribuye a la población ha bajado en millones de unidades porque es una táctica dilatoria para asfixiar al pueblo porque ustedes saben ya les dio resultados por eso fue que ustedes ganaron esas curules no porque hicieron campaña no porque presentaron un proyecto de país no porque se ganaron al pueblo la campaña se la hizo la guerra económica chicos no se han descarado vamos a investigar vamos a investigar esto pues mira 573 millones oído pueblo oído porque es que la moneda tiene dos caras y los apellidos que tienen 151 mil millones de dólares depositados en el extranjero no son los apellidos de la banca de la revolución son los apellidos que si no están allí los pusieron a ustedes allí 153 millones de dólares que adivin recibieron 6 importadoras de alimentos propiedades ¿quién? de Erika Ortega ¿no? de Tania Díaz ¿no? de Nora Delgado ¿no? de un banquero que les pagó las campañas a ustedes vamos a investigar compatriota me parece muy bien pero además les quiero decir algo hay que trabajar de verdad se los digo esta bancada ha venido aquí nada más que hacer parlamentarismo de pasarela nada más que presentar supuestos de ley que ni siquiera constatan con la constitución que ni siquiera ven que leyes hay detrás ni siquiera conocían que había una ley de infogobierno aunque hay diputados así que participaron en la anterior asamblea pero vienen solamente a promocionarse lo dijo el diputado que me antecedió uno de los que me antecedió no conoce ni siquiera a los ministros y entonces que están haciendo sentados aquí aquí vino el gobierno nacional y entregó la memoria y cuenta empiecen por revisarlo empiecen por trabajar porque ustedes vinieron aquí está la memoria y cuenta aquí está empiecen por leer esto y revisarlo y nos sentamos a discutir a ver dónde están los dólares invertidos en viviendas en pensiones en universidades y en todo eso que ustedes mandan a quemar con sus guarimbas entonces vamos a trabajar porque para para cerrar para cerrar para cerrar yo quiero denunciar ante el país cuál es el propósito de todas las leyes que ha propuesto la derecha en estos dos meses primero primero le dan la memoria y cuenta lo que han hecho son presentar supuestos proyectos de ley que se salvan la constitución que obvian desconocen leyes que están vigentes en la república que atentan contra los poderes de la república porque esa ley esa ley que están presentando el día de hoy hay que leerla con atención porque está llevándose funciones que corresponden a la Contraloría General de la república y se lo otorgamos a cinco ciudadanos yo lo dejo para el debate cinco ciudadanos que se escogen aquí yo lo dejo para el debate pero el propósito señor presidente de la asamblea el propósito es trabajar por el país el propósito no es desconocer a los poderes públicos ustedes ganaron las elecciones y nosotros admitimos el triunfo a pesar de que habían dicho que no había elecciones que iba a haber violencia que el CNE no servía que no firmaban el acuerdo nosotros los chavistas y el pueblo hicimos las elecciones y les dimos esa mayoría circunstancial que tiene y la reconocimos humilde gallarda y constitucionalmente ninguno de nosotros se ha parado aquí a decir que a usted le quedan seis meses en el cargo ni que le queda un año y lo primero que usted hizo aquí desconociendo la constitución fue darle seis meses al presidente Nicolás Maduro para que saliera ¿quién desconoce la constitución? ¿quién da golpes de estado? ¿quién atenta contra los poderes públicos? lo pregunto si eso no es una amenaza después ley tras ley desconocen al tribunal supremo de justicia desconocen a los órganos de poder pero eso sí nombran una comisión para cada ley una comisión que es un peaje que es un peaje para el cobro como lo han hecho durante años como si hiciera un millonario es un peaje para que todo el mundo tenga que pasar por ahí como lo hacían aquí en la cuarta república o es que se les olvidaron que cada comisión tenía un negociado cada comisión tenía un maletinazo eso aquí se acabó así ustedes se dan mayoría estos 54 están aquí para garantizar que esa transparencia se cumpla pero se cumpla el favor del pueblo aquí no va a haber guarimba aquí no va a renunciar el presidente aquí la constitución va a permanecer vicente señor Henry Ramos aquí el presidente Nicolás Maduro va a terminar su periodo y si usted quiere ser presidente o los otros 45 que están detrás de usted tienen que presentar un proyecto político y ganar las elecciones dignas y gallardamente como lo puede ser nosotros muchas gracias muchas gracias señora diputada tiene la palabra el señor diputado Ismael García y puede hacer uso de la tribuna de oradores señor presidente vicepresidente colegas parlamentarios en América Latina para no ir a otro continente casi todos los gobiernos de distintos signos tienen una ley de transparencia la constitución que está transversalizada desde el artículo 1 desde el preámbulo constitución no solo con la que trabajé sino que en el 2007 cuando quisieron eliminar la propiedad privada artículo 215 que planteaban que los venezolanos tenían derecho algo se disfruten más no disposición de la propiedad que plantearon eliminar un componente de la fuerza armada que plantearon además eliminar cambiar la geometría del poder convertir al estado de municipios estados y parroquias eliminaron la parroquia en un estado comunal también dimos un debate aquí nos enfrentamos a eso porque nosotros si creemos en la constitución tal y como fue aprobada en el 2000 en el 99 por el pueblo una constitución absolutamente incluyente y en esa constitución se habla precisamente de la participación la participación tiene que ver con transparencia la transparencia no se resuelve con controles porque este es un gobierno que ha pretendido que por la vía de los controles aprobando leyes y leyes y leyes va a aparecer la comida se van a resolver los problemas y lo que ha demostrado las democracias modernas los países modernos donde funcionan las instituciones donde se desarrollan las economías es que debe haber mayor fluidez y mayor facilitación para que haya inversión porque los controles que están en manos de unos pocos terminan precisamente diciendo lo que alguien habló que no me ponga donde es sino donde hay donde haya bueno entonces es precisamente con una ley en la mano para fuetear al que le corresponde aquí se manejaron solo en importaciones y a eso me voy a referir y si hubiese habido una ley de transparencia cuántas cosas no se habrían evitado entre el año 2003 y el año 2014 230 mil millones son cifras oficiales dadas por el gobierno de dólares para importación para bienes e insumos allí se incluyen por supuesto medicamentos salud y alimentación en el tema de la alimentación todos sabemos lo que pasó no solamente una diputada de Carabobo denunció que se habían perdido más de 130 mil toneladas de comida podrida porque además era comida que era comprada con baja fecha de vencimiento para ganar más y entonces no tuvieron capacidad de colocarla rápidamente donde deberían llevarla y esa comida terminó enterrándola ya nadie se acuerda de eso a mi me acuerdo respondido en estos tiempos que pasan frente al malandraje al pillaje y al saqueo que ha habido de algunos funcionarios que han tenido la responsabilidad y administrar los bienes públicos y el dinero bueno de llevar más de 20 denuncias a la Contraloría a la Fiscalía y al TCJ y yo le digo a usted señora Fiscal más temprano que tarde no más tarde más temprano que tarde no solamente la historia sino este pueblo tendrá que juzgarlos porque es tan responsable los que han saqueado el dinero que era para resolver el problema problemas esenciales de la gente sino también los que han alcahueteado como usted señora Fiscal usted tiene en su despacho una denuncia que llevé hace cuatro años sobre el defalco en las notas estructuradas cuando Rafael Iseas era ministro de finanzas allí se montó una operación con el gobierno de Cristina Kirchner y aquí hay un diputado que lo sabe que presidía una comisión de finanzas porque aquí se acordó investigarlo y después tuvieron el tupe los diputados de citarme para interpelarme a mí por la denuncia que había hecho pero allí se colocaron notas estructuradas que eran notas de 130 millones de dólares y que luego se colocaban en el mercado secundario internacional Venezuela era el país fiador era el país garante con nuestro oro nuestro petróleo nuestras riquezas pero el gobierno de Argentina en esas trapocerías que hizo allá en ese país quien lo dirigió como quienes han dirigido la finanza de este país lograron apropiarse en ese cambio que ustedes dicen que lo inventó el dólar today pero que el dólar paralelo no ha sido sino un gran negocio que ha permitido que desde que estaba en 2.15 cuando eso estaba en 2.15 fueron colocadas las notas estructuradas en 7.30 7.50 y el resto del diferencial se quedó en manos de unos cuantos vivos banqueros del sector público y privado también que participaron en la operación pero también llevamos a la señora fiscal y si habría habido una ley de transparencia el hundimiento seguramente que lo deben recordar de la plataforma Avanper una plataforma para perforar en aguas profundas frente allá en el estado Sucre frente a Carúpano esa plataforma Avanper presentamos toda la documentación que fue traída una chatarra repotenciada en Puerto España traída a Venezuela el presidente que feneció que en paz descanse objetó la compra porque dijo que era muy cara y efectivamente señor Rafael Ramírez uno lo nombre con nombre y apellido porque lo he denunciado uno de los principales corruptos y ladrones que ha tenido esta administración logró convencer al jefe del gobierno y dijo que había una rebaja de mil millones de dólares de 3.500 la llevaron a 2.500 denunciamos que era una chatarra señora fiscal no solo lo estoy diciendo aquí es que he presentado ante su despacho y he ido a pedirle incluso al tribunal moral que investigue porque usted no ha investigado denuncias incluso de narcotráfico que creo que esta asamblea en los próximos días debe abrir un debate sobre ese tema para saber el daño y la profundidad de lo que eso debe estar ocurriendo en la sociedad y en el futuro de nuevas generaciones tampoco se investigó pero tampoco se investigó y llevamos a la comisión de contraloría una denuncia donde junto con el diputado Andrés Velázquez en ese entonces donde el señor Rafael Ramírez había llevado con Francisco Yaramendi director de finanzas de PDVSA allá una colocación de 540 millones de dólares a Estados Unidos al imperio para ganar dinero y ese es el dinero del fondo de pensiones de los trabajadores jubilados de PDVSA que todavía no ha sido recuperado eso está en manos suyas señora fiscal como está en manos suyas más de 20 denuncias graves que hemos llevado pero si hubiésemos tenido una ley de transparencia porque además en el parlamento anterior no se permitía discutir cuando aún hacía un planteamiento a mí me daban 5 minutos y cuando llevaba 2 y medio me tocaban el timbre y entonces un señor que tenían aquí de presidente era un intérprete como aquel narrador de beibol Calixto González que todo lo que uno hablaba después él lo interpretaba pues llegó el momento señores aunque ese tribunal supremo refugio de bandidos hoy convertido en una corte para proteger delincuentes quiera hacer el pueblo venezolano decidió votar por un cambio y esta asamblea nacional no sólo desde la comisión de contraloría sino desde todas las comisiones con esta y con otras leyes tenemos que empujar ese cambio y fíjense lo que pasó en tema de los alimentos en el tema de las medicinas en el año 2010 el diputado Berribeitia denunció la pérdida de más de 200 toneladas de medicamentos pues lo que hicieron fue aumentar la compra de sus medicamentos y de 31 millones de dólares se terminaron comprando 400 millones de medicamentos al gobierno de Cuba que también no pudieron ser utilizados y ahí están nuestros niños con cáncer ahí está la gente pasando mengua para conseguir un medicamento que ni siquiera Zetaminofén se consigue y eso se lo tragó la corrupción de tal manera que la ley de transparencia no se trata ya para corregir un gobierno que se le acabó el tiempo se trata de aprobar una ley de transparencia para los tiempos que vienen aquí se habla de la oligarquía se habla y no es verdad que de allá acusan que para acá porque este no es un país hoy donde ni es una lucha entre corruptos a ver quién es más corrupto es que nosotros hemos presentado ante los organismos que les corresponde a las investigaciones llevar adelante eso y les quiero decir alguna gente nos pregunta y por qué ustedes hacen esas denuncias si la fiscal o el tribunal las hemos hecho porque Pinochet se descubrió que tenía ciento cuentas ciento veinte cuentas bancarias después que dejó el gobierno en los Estados Unidos porque se apareció que Saddam Hussein que fue además condecorado como un héroe de la humanidad aquí en Venezuela descubrieron que tenía piscinas con mango de oro y que era mentira que era cuidado por cuarenta damiselas vírgenes porque ha sido uno de los asesinos más corruptos que ha tenido la historia y apareció una fortuna que supera los cuarenta y cinco mil millones de dólares de él y su familia tenemos que aprobar otra ley que tiene que ir con esta y tiene que ver con una ley de recuperación de capitales no de repatriación de capitales porque la repatriación de capitales es cuando este gobierno cambie que deberá hacerlo pronto para que aquí a Venezuela los que ganaron su dinero lícitamente o los que nunca han invertido puedan traer a este país inversiones cuando haya seguridad jurídica porque este país no se recupera económicamente después de haberle saqueado más de cuatro millones de hectáreas después de haberse llevado por delante en el eje industrial más importante de Venezuela que va desde Guarenas hasta Puerto Cabello más de seis mil empresas no se va a recuperar sembrando una mate topocha en un galpón son mentiras porque no hubo ninguna ganancia con los gallineros verticales ni con la ruta del cacao ni con las empanadas ni con las areteras socialistas llegó la hora de asumir responsablemente el cambio en este país y nosotros desde esta bancada queremos decirle al país queremos decirle al país que esta lucha que esta lucha no es entre un poder del Estado y otro es como hoy lo definió el diputado Henry Ramos Alú presidente de esta asamblea en su intervención no es una lucha de poderes es una lucha de un pueblo que se ha mantenido históricamente en movimiento hay que ver lo que está ocurriendo en este momento en las colas no son las mismas de hace cinco meses no son las mismas de un año hay una situación de tragedia social de un pueblo que clama justicia y ellos lo que pretenden es porque además en su discurso lo anuncian es que esta asamblea se desvalorice que el sentimiento de cambio que se produjo por nosotros no tenga el valor que tiene no lo van a lograr yo les puedo decir en Aragua que se ufanaban que era un territorio recontra del gobierno donde no tuvimos medios de comunicación porque además el gobernador de Aragua actuó de manera malandra frente a los medios llama impone titulares y no pudo con la fuerza de ese pueblo 192.400 votos sacamos en nuestro circuito pero le ganamos en el sur del estado porque hay gente que ya no aguanta más la situación y le ganamos en la victoria y le ganamos en todos lados porque no piensen que van a seguir engañando y confundiendo al país así como no pudieron confundirlo en las elecciones no lo confundirán el compañero Henry Ramos compañero miembro de la junta directiva ustedes juntos con nosotros y con ese pueblo que está pidiendo a justicia tenemos una gran responsabilidad nuestra pelea no es con ustedes nuestro destino es con el encuentro de cambio que el país se está esperando y por eso esa ley de transparencia como otras leyes que se tienen que aprobar las vamos a aprobar quiero terminar diciendo ustedes aquí cuando hablan y en todos lados y en todos lados tratan de descalificar cuando nosotros reclamamos que un país para que pueda ser próspero tiene que haber justicia tú eras un gran jalabora de Manuí y ahora quieres ser más violento que los demás así que así que así que señores así que señores así que señores nada de eso nos debe intimidar nosotros tenemos que seguir adelante en la prosecución del cambio venezolano eso no es el signo sino de la desesperación de que saben que llegó la hora en que este pueblo tiene que ajustar cuentas y quieran o no ustedes quieran o no el PSJ Leopoldo López va a salir en libertad y va a salir Antonio Lelema y va a salir Ceballos y van a salir los presos pero va a salir un pueblo que está habido de cambio un pueblo que ya no es posible pararlo porque ustedes se disfrazan de pobres y han saqueado este país les recomiendo que lean este libro que aquí están los datos del dineral que se llevaron cuente con nuestro apoyo señor presidente junta directiva compañeros parlamentarios que el cambio lo vamos a llevar adelante y que además vamos a aprobar con los dos manos esta ley de transparencia gracias compañeros gracias en consideración en consideración de la Cámara la aprobación en primera discusión del proyecto de ley orgánica de transparencia, divulgación y acceso a la información pública. Las diputadas y diputados que estén de acuerdo con aprobarla se servirán manifestarlo con necesidad de costumbre. Aprobada. En razón tiene la palabra el señor diputado Víctor Clar para dejar constancia de su voto, del voto salvado de su balcada. Primero una moción de orden y de respeto a esta constitución ciudadanos, presidentes, diputados, diputadas si la desconocen que esta ley orgánica no, no, fuera ahora no, escuchen mijo esta ley orgánica se le dio entrada el día de hoy esta no la dicta la constitución como tal y ni siquiera se cumplió con el artículo 203 de calificarla previamente y su votación de la dos tercera parte de los presentes aquí de esta plenaria. En consideración lo primero que acaban de hacer está violando un procedimiento formal en este caso de primera discusión de una ley que tiene calificación de orgánica la cual ustedes ni siquiera la votaron. Apréndase la constitución y el reglamento si quieren ser buenos legisladores no le está quedando bien de tal manera que lo primero que está hecho está violando la constitución y el reglamento. Y segundo y segundo los que estamos aquí dejamos con tancia nuestro voto salvado en vista de que se está violando la constitución y el reglamento y aquí están precisamente los leales consecuentes que vamos a seguir firme aquí y no recibiendo allá al otro lado traidores, tránsugas y desleales que al final se arrodillan y al final bastante volan jalados para llegar a donde están allá de aquí al lado y que le vaya bien que le vaya bien aquí estamos los de la patria firme que no nos negociamos y no nos rendimos ni nos vendemos ante nada ni nadie Estado, ciudadano, presidente colegas parlamentarios Gracias ciudadanos diputados que de constancia en acta de sus observaciones en razón de que la ley aprobada en primera discusión guarda relación con varias comisiones simultáneamente vamos a designar vamos a designar una comisión mixta vamos a designar una comisión mixta integrada por los diputados Simón Calzadilla quien la preside Carlos Andrés Michelangeli como vicepresidente María Albert Barrios Nora Bracho Mariela Magallanes Olivia Lozano Ismael García y cuando la bancada del Podo Patriótico designe los dos parlamentarios o parlamentarias que les corresponde la presidencia lo informará para que se integren a dicha comisión siguiente punto del orden del día señor secretario tercer punto del orden del día segunda discusión del proyecto de ley de reforma del decreto número 2179 con rango valor y fuerza de ley de reforma parcial de la ley del Banco Central de Venezuela es todo señor presidente ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados como el informe de la comisión de finanzas ha sido distribuido entre las ciudadanas diputadas y diputadas la presidencia va a solicitar que y que se vaya leyendo punto por punto el informe y las modificaciones que contiene a los efectos de abrir el debate que se tiene que hacer artículo por artículo según las modificaciones para que intervengan los diferentes oradores proceda ciudadano secretario primer punto se propone aprobar con modificaciones el título de la ley aprobado en el informe de primera discusión el título de la ley queda revertado de la siguiente manera ley de reforma parcial de la ley del Banco Central de Venezuela es todo señor presidente en consideración el título de la ley las ciudadanas diputadas y diputadas se servirá a manifestarlo con la ciudad de costumbre aprobado siguiente punto segundo se propone aprobar con modificaciones el contenido del artículo noveno aprobado en el artículo primero del informe de primera discusión el artículo noveno queda redactado de la siguiente manera artículo 9 el presidente o presidenta del Banco Central de Venezuela es la primera autoridad representativa y ejecutiva del banco sin perjuicio de lo dispuesto en el parágrafo único del artículo 19 de la presente ley su cargo es a dedicación exclusiva es designado o designada por el presidente o presidente de la república para un periodo de 7 años siguiendo el procedimiento previsto en esta ley para la integración del directorio y deberá ser ratificado o ratificada por el voto de la mayoría de los miembros de la asamblea nacional en caso de que la asamblea nacional a esto ahora vamos a contactarnos con nuestro compañero Osvaldo Avendaño por la vía telefónica él nos tiene información de último minuto Osvaldo hola buenas tardes mariana tal como lo acabas de mencionar nosotros nos encontramos en el parlamento nacional en donde hace minutos el diputado Carlos Paparoni tuvo un derecho de palabra a propósito de una agresión que tuvo saliendo del palacio federal legislativo vamos a ver parte de lo que fue su intervención dentro del parlamento después de la agresión para decir bueno nosotros rechazamos cualquier amenaza probablemente que están agrediendo no solamente a los diputados sino a todo aquel que entra y que viene a visitarnos en la asamblea nacional no puede ser que veamos guardia nacional policía y se viene alrededor del palacio persiguiendo y tomando foto a todos los diputados pero que en hechos como ese no sea ni el seguimiento de la guardia nacional los que entran en lo que es proteger no la integridad de un funcionario ni de un diputado sino la integridad de un venezolano no más yo lo que hoy yo lo que hoy yo quiero decirles es que a punta de agresiones no van a sacarnos de nosotros de la calle que hoy a punta de agresiones no van a evitar que nosotros que hemos sido electos y que aquí la mayoría de la gente nos mandó a la asamblea nacional dejemos de caminar y de recorrer lo que es el país hoy aquí lo que nosotros también tenemos que llamar y yo invito a los compañeros diputados de la bancada del gobierno que también piensen en un momento si es ese odio que se está sembrando lo que todos nosotros queremos que comience a reinar a partir de ahora en Venezuela en los últimos días sabemos que han comenzado y ha venido en escalada y ustedes mismos lo saben ustedes mismos lo han visto hoy es la primera vez que vemos sangre que estamos viendo sangre porque me partieron una botella en la cabeza en lo que es en las cercanías de la asamblea nacional pero si sentimos con la dicotomía del discurso violento si seguimos llamando aquí que hice de un golpe de estado a la asamblea nacional etcétera etcétera esto va a traer consecuencias peores es momento que hoy asumamos una responsabilidad con nuestra gente y que comencemos también uno a rechazar estos actos dos a que revisemos si esos funcionarios realmente a esta hora es porque ya salieron de su trabajo o sencillamente es porque realmente esa es la función que se le designó y dos que nosotros mismos comencemos a hablarle al país lo que verdaderamente quiere la reconciliación de todos los venezolanos muchísimas gracias señor presidente ciertamente ciudadano diputado la la junta directiva y concretamente el presidente debe informar que permanentemente permanentemente casi a diario estoy recibiendo por lo menos dos reportes de diputados y diputadas que al entrar o al salir son objeto de agresiones múltiples por parte de un grupo de personas unos que trabajan en la alcaldía de Caracas otros que integran la denominada esquina caliente etcétera etcétera ayer mismo yo al salir del hemiciclo si no hubiese tenido el vidrio de la camioneta cerrado hubiera sido bañado por un malviviente que estaba en las afueras insultando y maltratando a todo el que pasaba que tenía que agradecer de la oposición eso no puede ser eso no puede ser porque eso va a traer como consecuencia una escalada y la violencia no se puede fomentar ni desde adentro ni desde afuera eso se tiene que evitar porque vamos a llegar a mayores he conversado con la guardia nacional que tiene la custodia de palacio no hemos logrado resultados ayer mismo el diputado Carlos Andrés Vincelangé salió a comer en un restaurante aquí cercano con dos personas que lo acompañaban hubo que llamar a la guardia nacional para que lo rescatara porque lo iban a linchar eso no puede ser le hemos reclamado a la policía le hemos reclamado a la guardia nacional y no hay resultado no hay resultado entonces colegas del gobierno siempre los agredidos son los diputados de oposición ayer o antier el diputado William Dávila me dijo haber sido objeto de una agresión a Pedradas llegó aquí sosocado el diputado Juan Guaidó me dijo lo mismo bueno eso no puede continuar así ni para acceder ni para salir del palacio ningún diputado ningún ciudadano ningún viandante ninguna persona sea cual fuera su condición puede seguir en esta situación de acoso de amenaza aterrorizado todo el mundo haciendo vistas por los cuatro puntos cardinales a ver si no va a parecerse un malviviente de estos agredirlo a matar lo que sabe uno que puede ocurrir entonces hay que hacer un esfuerzo para que esto se termine lamentablemente nosotros no tenemos ningún ascendiente ni ninguna influencia ni sobre la guardia nacional ni sobre la policía municipal ni sobre la policía de la alcaldía de Caracas agencien ustedes eso no es posible que el alcalde en vez de tomar nota porque él sabe lo que está ocurriendo porque es personal de su alcaldía buena parte de esa gente no toma medidas no hace nada ahora ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? hoy es uno de acá si aquí reaccionan con violencia puede ser uno de allá ¿a quién le conviene eso? así es que yo les agradezco colegas ya hoy lamentablemente estuvimos en esto que el diputado Paparoni llamó escalada ciertamente es una escalada incluso en algunas en algunas oportunidades que me he trasladado de Pajarito a Miraflores de Pajarito a a la esquina de de Palacio a Pajarito de aquí a Pajarito bueno he tenido que salir con un montón de gente porque siempre el mismo grupete arrojando piedras lanzando botellas eso no puede ser no puede ser que ninguno de nosotros no puede acceder libremente a las instalaciones de Palacio o a las instalaciones de Pajarito no puede ser eso es malo para todos así es que les vamos a agradecer de verdad colegas en beneficio de todos de la Cámara de la solidaridad que aquí debe reinar entre nosotros que tenemos que convivir aquí durante 5 años que por favor hagan alguna gestión para que esto no siga ocurriendo tiene la palabra el diputado Víctor Clark bueno en primer lugar en primer lugar dejar claro que este bloque de la patria y los diputados y diputadas que integramos este bloque jamás nosotros vamos a aceptar que la violencia bueno o nos respetamos o hablamos de respeto o hablamos de paz o hablamos de tolerancia o hablamos de gritos o hablamos de odio y de irrespeto en primer lugar nosotros rechazamos cualquier acto de violencia que más allá de la posición política que tengamos cada uno de los que integramos este Parlamento nosotros respetamos y reconocemos como parlamentarios por igual pero también pero también nosotros también nosotros llamamos al respeto también nosotros llamamos precisamente a la tolerancia de la que ustedes recurrentemente hablan pero que el día de hoy también cuando un diputado aquí se paró comenzando esta sesión que la última sesión pasada fue amenazado y se le dijo aquí que a ver si en los próximos meses estaba vivo para contarlo ninguno de estos diputados ni siquiera se paró para decir bueno nosotros rechazamos cualquier amenaza de vida con cualquier diputado más allá de si tenga o no entonces también sería bueno que ustedes lo fijen de igual manera presidente nosotros creemos que ciertamente somos corresponsables todos y todas en el clima que hay afuera de odio de confrontación de violencia o no nosotros también generamos también con nuestros discursos con nuestras acciones y con nuestras actitudes en definitiva nosotros damos nuevamente un paso por el respeto por repudiar cualquier acto de violencia que en este caso al diputado Paparoni le hayan podido cometer o no también hablan de la policía y los mismos diputados que estaban con el diputado Paparoni saben que fue la policía nacional que hizo todo el esfuerzo en resguardar la integridad y la protección de los parlamentarios que en este caso se vieron en esa situación de violencia pero nosotros también llamamos a que este bloque y que ustedes diputados de la oposición también contribuyan en un tono de respeto en primer lugar no solo con los que estamos aquí sino también con los que allá afuera son chavistas y que nada tienen que ver con narcotraficantes con ladrones con corruptos con todas las ofensas que ustedes reiteradamente también hacen una cosa es el debate político y como lo dijo el diputado Paparoni para ya concluir una cosa es el debate político y aquí hay argumentos y hay ideas para seguir nosotros haciendo el trabajo que nos corresponde como parlamentarios nosotros creemos en el debate y en el argumento de ideas y no en la violencia como método de lucha y de política que otros han definido de tal manera que nosotros reiteramos el compromiso de seguir por un clima de respeto de trabajo de paz en este parlamento decidamos todos si es ese es todos ciudadanos diputados y diputadas bien acabamos de escuchar parte de lo que fueron las tres intervenciones a propósito de la interrupción de la discusión del proyecto de ley de reforma del Banco Central a propósito justamente de la agresión que sufrió el diputado Carlos Paparoni ahorita la sesión se encuentran discutiendo los artículos por artículo sobre la reforma de la ley del Banco Central y se espera que una vez que se termine la discusión de artículo por artículo cierra la discusión el diputado Alfonso Marquina hasta los momentos han aprobado la reforma de 17 artículos del proyecto de ley de reforma del Banco Central es parte de la información que tenemos a esta hora Mariana y volvemos con ustedes al estudio de noticias Globovisión Economía agradecemos Osvaldo Avendaño por el reporte que nos hace desde la Asamblea Nacional como dice estamos también atentos a este debate de la ley o la reforma puntual que se va a hacer a la ley del Banco Central de Venezuela que está en discusión hoy en la Asamblea Nacional segunda discusión cuando dicen palabras del diputado Alfonso Marquina presidente de la comisión de finanzas y desarrollo económico de la Asamblea Nacional a propósito de la discusión la segunda discusión del proyecto de reforma de ley del Banco Central de Venezuela nosotros nosotros estamos restituyendo lo que establece la constitución que dice el presidente de la república por ahora el señor Nicolás Maduro propone el presidente del Banco Central pero esta Asamblea Nacional autoriza autoriza su designación así que no es que la Asamblea va a venir a proponer un banquero en todo caso quien puede proponer un banquero sería el gobierno nacional el señor Maduro a lo mejor propone a Jesse Chacón esos banqueros boliburgueses pero el país sabrá sabrá que ese señor Arnett Chacón nunca pasaría una votación en este parlamento y por eso es para darle autonomía un poder propone y el otro poder autoriza y nosotros lo que estamos haciendo pueblo de Venezuela es restituyendo esta constitución la disposición cuarta establece precisamente cómo se nombra ese directorio y fueron ustedes las que violaron esta constitución pretendiendo subordinar porque cooperación sanguíno no es subordinación cooperación es que este poder puede ir allá a hablar con el poder ejecutivo de iguales a iguales dentro de los parámetros del respeto y de la cooperación que el país nos exige no como iba ante este parlamento que iba de rodillas ante el poder ejecutivo arrastrándose y obedeciendo órdenes nosotros obedecemos órdenes es del pueblo de Venezuela y esa es nuestra obligación e incluso el artículo 333 establece que cuando por cualquier mecanismo se pretenda desconocer la constitución todo venezolano investido o no de autoridad está obligado a reponerlo y lo que estamos haciendo hoy colegas parlamentarios es restablecer la constitución nacional para darle a Venezuela un banco emisor que cumpla con sus obligaciones constitucionales y no seguir con esta política de la impunidad que no solo se reflejaba en ese reglamento o perdón en ese decreto sino en esa decisión inexistente por lo discutido el día de hoy del Tribunal Supremo porque chico como tú puedes decir que aquí el Banco Central ha cumplido con su obligación constitucional cuando Venezuela tiene hoy la inflación más alta del mundo el objetivo la razón de ser de un Banco Central es preservar el valor de la moneda y aquí cuantas devaluaciones ha impuesto este gobierno solo con fines fiscalistas y cuando ustedes llevan esta reforma era para seguir permitiendo que unos funcionarios que no le han cumplido al país que unos funcionarios que no han cumplido con la constitución pudieran seguir actuando con absoluta impunidad hoy estamos haciendo un acto de justicia hoy estamos reponiendo la constitución estamos aprobando una ley para devolverle la autonomía al Banco Central para que obligar al Banco Central para que por todas a publicar de manera periódica todos los indicadores macroeconómicos porque la economía venezolana no para tapar la sinvergüenzura de este gobierno va a seguir caminando en un cuarto oscuro pero sobre todo para evitar colegas parlamentarios eso que está expresamente prohibido en la constitución que es el financiamiento monetario no seguirán ustedes emitiendo dinero inorgánico para seguir con la huachafita del gasto fiscal aquí habrá control parlamentario y no se permitirá nunca más que se siga emitiendo dinero inorgánico porque eso termina pagándolo el pueblo de Venezuela es todo señor presidente colegas parlamentarios gracias gracias diputado marquina en consideración de la cámara la disposición única de la ley bien escuchamos palabras entonces del diputado alfonso marquina presidente de la comisión de finanzas y desarrollo económico de la asamblea nacional durante su derecho de palabra en la discusión en la segunda discusión del proyecto de reforma ley del banco central de Venezuela entre sus palabras entre sus conclusiones decía que la asamblea nacional no va a permitir que se siga imprimiendo dinero inorgánico y que por lo tanto esta reforma parcial del banco central de Venezuela le permitiría devolver a las funciones constitucionales del banco central de Venezuela es parte de la información que tenemos a esta hora nosotros seguiremos llevándoles todos los detalles sobre la sesión ordinaria que se efectuó el día de hoy y volvemos con ustedes al estudio de noticias su Globovisión